... Buenas tardes, bienvenido a este primer coloquio del aula de debate de la Universidad de Córdoba en el que tenemos la suerte de poder contar con dos de las principales figuras del panorama político nacional y me atreveré a decir que dos de los referentes actuales en un tema tan candente como el que estamos tratando hoy en el debate, en el coloquio de hoy que es el papel de la izquierda en Europa Lo primero que quiero hacer, que es lo que me obliga a presentarme, yo soy Manuel Bermúdez soy profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba y soy el director del aula de debate y quiero dar las gracias a la Universidad de Córdoba porque gracias a ella hemos podido contar con estas fenomenales instalaciones y desde ya hace tres años que se configuró este aula que dirijo hemos encontrado un firme apoyo institucional en esta universidad Así que lo primero es agradecer a la Universidad de Córdoba su apoyo Lo segundo es agradecer tanto a Juan Carlos Monedero como a Julio Anguita su presencia aquí hoy Sabemos que son hombres con agendas tremendamente abarrotadas y el haber encontrado un hueco esta tarde primaveral de 14 de abril pues aún más obliga a que se lo agradezcamos Tercero, quiero dar las gracias a los miembros del aula de debate que lo distinguirán ustedes porque van la mayoría vestidos con una camiseta azul que están colaborando en la gestión de este evento un evento que ya saben que caben 400 personas en esta sala y siempre es complejo de organizar entonces también quiero dar las gracias a los miembros del aula de debate que están dejándose aquí la piel para que esto salga lo mejor posible y cuarto les quiero dar las gracias a ustedes a todos y cada uno de los aquí presentes que han venido hoy a este acto académico que es un acto que me parece interesante un acto de reflexión un acto que viene a cumplir esa labor que toda universidad tiene de cumplir con la obligación como elemento de referente crítico de pensamiento crítico de reflexión intelectual dentro de la sociedad que lo acoge entonces sin más les voy a explicar en qué va a consistir este coloquio nosotros vamos a tratar varios bloques varios bloques de temáticos en torno a la idea del papel de la izquierda en Europa entonces intervendrán tanto Julio como Juan Carlos y ahora los organizadores los chicos y chicas del aula de debate irán pasando una hojita, unas tarjetas donde ustedes podrán poner la pregunta que estimen oportuna esas preguntas serán recogidas por los miembros del aula de debate y luego hay un comité formado por doctores de la Universidad de Córdoba que seleccionará las preguntas más pertinentes y que tenga más relación con el tema de hoy entonces alrededor de las 7, 7 y cuarto esas preguntas se me pasarán por aquí y yo se las haré tanto a Juan Carlos Monedero como a Julio Andita esa es la idea que tenemos así que podemos hacer esto un foro un foro público participativo que sea bidireccional y no únicamente bidireccional y sin más, hecho eso también les digo que la duración prevista del acto será precisamente de una hora y media o dos horas en función de cómo los ponentes aguanten y cómo el tema se vaya desarrollando entonces sin más claro, a mí me gustaría romper un poco el hielo dándole la palabra a Julio Andita para que él hable pues eso que opina sobre el papel de la izquierda en Europa y que él dé el enfoque como lo estoy oportuno Julio Andita Buenas tardes doy las gracias a la Universidad de Córdoba por organizar un acontecimiento como este y ahora siendo de que la Universidad se enfrente a problemas más candentes que afectan a la ciudadanía y va siendo hora de que la Universidad entre en los terrenos de la política con mayúsculo nada más lejano al espíritu fundacional de una Universidad que el hacer un apartado y entender como algo desdeñable la actividad política desde los orígenes de la sistemática filosófica con Aristóteles la filosofía se dividía en tres partes la física destinada a estudiar el mundo que nos rodea la lógica como el mecanismo y la herramienta con que vamos concatenando razones y juicios para descubrir una verdad y la ética como ciencia del comportamiento humano pues dentro de la ética Aristóteles y la filosofía primitiva incluía la política y no es ninguna casualidad que Pericles el que se coloca como prototipo de gobernador democrático de la Atenas democrática decía que veía siempre muy mal aquellos ciudadanos que no se preocupaban por la política es decir por la cosa pública así que no la veo pero también hago un ruego el tema que nos ocupa a que hoy es tan extenso tan amplio que hoy apenas vamos a dar una pequeña gota creo por tanto y llamo al estímulo al profesor Bernúdez que esto tenga continuidad con otros profesores otras voces y otros alumnos pero como estamos en sede universitaria vamos a intentarle darle a las palabras y a los conceptos el rigor que merecen en un ámbito universitario y creo que para empezar a abordar el tema yo quiero decirles a ustedes que entiendo por Europa y que entiendo por izquierda porque no acepto ni asumo en absoluto la idea de una Europa la que ahora mismo tenemos que llamamos a Europa como si fuese un ideal perfectamente acabado y como si hubiese sido así desde tiempos inmemoriales y tampoco acepto ni asumo que se llame izquierda a comportamientos y actitudes que distan mucho del origen del concepto y del vocab pasaré por tanto a hablar de Europa la idea de una unión europea es antiquísima un de sus raíces es el mensaje imperio romano germánico y se desarrolla a través de la guía media pero para evitar una larga exposición histórica podemos coger como expresión emblemática del concepto de Europa las palabras de Víctor Hugo cuando dijo habrá algún día una gran nación formada por las naciones europeas y que sea como Estados Unidos los Estados Unidos de Europa esa idea prende en intelectuales y prende en las cabezas pensantes de Europa pero digo algo más a mis paisanos cordobeses y andaluces una de las primeras personas que habla de una comunidad económica europea es Blas Infante muchísimos años cuando termina la segunda guerra mundial es Winston Churchill el que plantea la idea de una unión europea incluida la unión soviética planteando la unidad europea como una subnacionalidad se van sucediendo pensadores y se pone en marcha el movimiento pan-europeo es decir la idea de generar una gran unidad política económica y de política exterior que viese lugar a que ya hubiesen más guerras en Europa pero que además sirviese para una gran progresión social es decir y hablando años 20 años 30 las figuras de Donner de Schumann de Spinelli son los prohombres que van diseñando el concepto de Europa pero de la misma manera que el concepto de Europa comienza a ir carando y a generándose en torno a una idea muy clara se pensaba en la Europa unida políticamente con una política exterior y con una política social de tal manera que cuando se firman los tratados de Roma en el año 1951 a los 10 años en 1961 el Consejo de Europa proclama a prueba lo que se llama Carta Social Europea firmada por España entonces la Carta Social Europea aprobada por todos los países de entonces incluida la España y Francia si yo se la pongo ante ustedes y la ley se hartan de reír pero es de obligado cumplimiento por los países signatarios estábamos en una época en que Keynes después de la segunda reina mundial era la figura emblemática en la economía y por tanto la Unión Europea era una unión tendente a la Unión Económica a la Unión Monetaria a la Unión Política a la Política Exterior y la Unión Económica con una serie de cuestiones que después voy a pasar por ellas muy superficialmente pero a la vez que esta idea avanza la minoría de poder que nunca da la cara que está detrás de los gobiernos los poderes económicos y me refiero al capital financiero internacional europeo van modelando una contra Europa que no se corresponde en absoluto con la Europa oficial la Europa de los discursos ejemplos voy a colocar el primero en el año 1984 Spinelli un gran prohombre de la visión europea hace aprobar el tratado de la Haya lo aprueba el Parlamento Europeo lo aprueban países y planteaba la unidad de Europa política económica monetaria y de cohesión social es decir de ir suprimiendo las desigualdades sociales entre los países integrantes de aquella Europa no ha terminado de aprobarse eso cuando los poderes a través de los gobiernos contestan con la aprobación del acta única europea 1986 que por cierto España entra en torno el acta única europea plantea una unión económica y monetaria y la unión social la deja simplemente para unos fondos los fondos feos feos fondos de garantía pero no obstante el espíritu de crear una unidad europea en el sentido que voy desarrollando continúa avanzando y así tiene lugar en el año 1990 algo conocido como las asises de Roma dicho traducido de francés sentadas sesiones en donde van parlamentarios de todos los parlamentos de la unión europea perdón del mercado de la unión europea y aprueba una serie de medidas que tengo aquí y que no quiero leer después si se me preguntan las leeré pero tendentes a lo mismo igualdad de trabajo para el hombre y la mujer y aproximando las políticas fiscales las políticas sociales un parlamento con auténticos poderes sin embargo la respuesta a eso fue el tratado de Mastri los contrapoderes responden a esa vocación paneuropea en este sentido con el tratado de Mastri el tratado de Mastri es un monumento de como no se puede construir una zona monetaria óptima porque lo primero que el tratado de Mastri hace es suprimir la política exterior Europa se queda sin política exterior más o menos viene a decir que Europa se dará en su momento de una política exterior que tendrá en cuenta cuando convenga la política exterior un lenguaje canto pero no solamente eso sino que además el tratado de Mastri divorcia la unión económica de la unión monetaria y lo que hasta entonces había sido una moneda común se transforma en una moneda única dos conceptos que no son iguales en moneda común de moneda única y solamente se centra en llegar a la convergencia de los presupuestos se olvida toda la política social pero en un intento de contrarrestar el tratado de Mastri tiene que ser la comisión de asuntos exteriores del parlamento europeo dirigida al principio por Marcelino Oreja Aguirre del partido popular el que lanza una propuesta de constitución europea que intente pariar aquello los dos partidos grandes PP y PSOE o partido socialista rompen la iniciativa aquella y entramos en el tratado de Mastri el tratado de Mastri es la renuncia a cualquier política de tipo exterior común de tal manera que es a los dos años de aprobarse el tratado de Mastri había una cláusula que planteaba que sería revisado en la conferencia intergubernamental de Turín pero se le advierte a los gobiernos apoyan ustedes la cuestión monetaria ni se toca así que el 20% del tratado es lo que ustedes pueden tocar pero mientras se reúne la conferencia intergubernamental de Turín paralelamente en los mismos días y a las mismas horas se reúne la OTAN en Viena y acuerda que Europa no va a tener política de defensa común sino que va a depender de la OTAN son datos internos pero hasta tal extremo esto es así que una de las personalidades políticas europeas y español como el expresidente Felipe González ardiente defensor de todo este proceso por el cual ha habido en el Congreso muchos debates llegó a confesar el 31 de mayo del 2012 en el diario El País que nos equivocamos cuando construimos el tratado de Mastri una moneda única no se puede construir sin una política fiscal común sin una política social común sin un presupuesto común fue un inmenso error porque no solamente que se construyó una moneda única con países de economía desiguales sino que se abandonó la unión económica resultado lo que hoy tenemos no es la Europa diseñada soñada en discursos planteada a lo largo de la que yo llamo década providiosa hoy lo que tenemos es una auténtica impostura esto no es Europa esto no tiene salida porque además ¿a qué llamamos Europa? lo que hay desde los ciudades hasta Portugal la Unión Europea y dentro de la Unión Europea la Eurozona y los 10 países que venían de la órbita de la Unión Soviética ¿en dónde están? y la diferencia que hay entre Alemania ya que va vertebrando lo que yo llamo el cuarto Reich y los países del sur de Europa ¿dónde está Europa a lo referimos? simplemente es una palabra vacía por tanto cuando hablamos de Europa se impone sobre todo en un centro como este del cual yo acabo de dar simples retazos ¿a qué llamamos Europa? vamos a intentar desmontar una impostura ¿a qué llamamos Europa? el que les habla a ustedes cree que habrá un momento como Víctor Hugo dijo que estemos unidos pero con una política exterior con un gobierno con una política económica común que lime diferencias con derechos sociales con una política fiscal común y no de esto que se llama Europa por tanto con las premuras y la superficialidad a la que nos liga el tiempo queda atarado aquella que es Europa y comienzo y siento que esto que tenemos no se corresponde en absoluto con el sueño que nos prendieron durante la década de los momentos el segundo concepto a planificar puesto que el título de nuestra charla es la izquierda el concepto izquierda vamos a yo no hablo ahora desde ningún carnet político ni voy a hablar de partidos políticos voy a hablar del concepto izquierda como sufre como nace y el concepto izquierda es un concepto ideológico que tiene su origen histórico más allá de que a lo largo de la historia podamos vislumbrar sus orígenes que los tienen pero que en la edad moderna se concreta en un momento la revolución francesa y se plasma en la constitución jacobina de 1793 en la convención y que tiene como eje fundamental prioritario y hay que leer los documentos y las intervenciones de aquellos hombres que algunas mujeres entonces de la convención que la línea fundamental de lo que se calificó no como izquierda simplemente por un accidente geográfico por estar a la izquierda en el que presidía la asamblea pero no era izquierda por estar a la izquierda en la asamblea sino por los contenidos la defensa a un tranza de los derechos humanos es decir la izquierda coafa como tal opción ideológica en la defensa de lo que el renacimiento había aportado el renacimiento rompe con la cultura de la edad media donde da asco vivir al dar gloria a vivir muchas veces yo lo describo desde el pantocrato que presenta a Cristo imperando sobre la humanidad a la obra de Miguel Ángel donde Dios toca el dedo de Adán y aquella persona surge como lo que se llama el rey de la creación el ser humano como centralidad humana que es la auténtica modernidad no el fax ni la informática ni la informática es decir la modernidad por tanto la izquierda surge como defensa apasionada de la estricta igualdad entre hombres y mujeres la justicia social así surge la izquierda en concreto en el momento de la revolución francesa conocido como la etapa jacobina por tanto la izquierda en principio parte de una afirmación pero esa afirmación es la afirmación y la apuesta por los derechos humanos enseguida choca con una realidad y por tanto la izquierda primero es afirmación y después en negación la izquierda es negación de lo que hay del orden vigente es más en una situación de izquierda paradisiaca en un reino de cualquiera de las utopías o sueños que ha habido a través del pensamiento del movimiento obrero situándonos allí siempre habrá alguien que dirá es perfectible esa es de izquierda en una situación de tipo de izquierda siempre habrá que diga hay que mejorar es por tanto el criticismo permanente y claro ubicados hoy aquí y desde la experiencia de cada día desde los estudios económicos y sociales desde lo que ha sido el siglo XIX que es el siglo XX y lo que está siendo el terrorífico siglo XXI la izquierda si plantea defensa de derechos humanos no tengo yo que recordar en sede universitaria que los derechos humanos son los que todos conocemos pero también el derecho al trabajo a la salud a la vivienda a la igualdad del hombre y la mujer a las vacaciones periódicas pagadas también son derechos humanos porque son 30 artículos y ya que son por tanto la izquierda no puede asumir no puede decir que sí a los tres conceptos que desarrollan la trinidad capitalista mercado competitividad y crecimiento sostenido que quiero decir que desde la izquierda encarnada históricamente y ante lo que estoy planteando no se puede admitir que lo que llamamos hoy economía dirija al mundo es más la izquierda debe decir valientemente perdonen ustedes la exageración que a la economía se le dan órdenes y se le dice por donde tiene que ir para que se ponga al servicio de los derechos humanos el ejemplo que les voy a poner a ustedes es muy simple creo que me lo podrán entender si ustedes van a diseñar una casa de campo uno de los chadez que hay en nuestra ciudad ustedes le dicen al arquitecto como quieren que sea la casa aproximadamente quiero el sol por tal parte y cuando le han dado las órdenes al arquitecto el arquitecto con su ciencia las aplica la economía está al servicio de lo que se le diga no al revés estoy diciendo por tanto que desde la izquierda no se puede asumir los dictámenes de los mercados cuidado y cuando digo asumir modestamente planteo en asumir intelectualmente yo sé que la izquierda a veces es impotente frente al crimen pero no puede decir que el crimen es algo bueno yo desde la izquierda no puedo a veces luchar contra el mercado pero lo que yo no puedo hacer en puridad y en hostilidad en la escritura intelectual es decir que el mercado bueno no puede yo a veces no podré luchar contra la competitividad que me parece un concepto regresivo y álvaro pero lo que no podré defenderlo en puridad diciendo que es algo bueno igualmente digo del desarrollo sostenible o crecimiento de la economía civilizada porque si bien es verdad que en la evolución francesa la izquierda defensora de los derechos humanos no solamente la primera generación las libertades sino también la igualdad hay que leer a Robespierre a Danton amará a ver los debates de aquella época para ver que afirman una cosa tremenda si no se come la gente de los libres dicho vulgarmente que la condición fundamental de la libertad es la igualdad sin eso es una falacia cae todo el andamiaje por falaz por su incentiva claro hay que añadirle en esta época y sobre todo desde 1972 en que se escribe los inconvenientes no me acuerdo del título del crecimiento económico de la señora Amedo profesora universitaria los derechos humanos son también los derechos del planeta hay derechos políticos con derechos sociales y hay derechos medioambientales sí porque si el planeta no funciona ya no tienen sentido los demás derechos porque no hay lugar no hay hábitat para el ser humano pues bien ya tengo por entonces terminando yo ya mi izquierda he super resaltado he dicho una afirmación una negación frente a lo que hay y una defensa apasionada de un combate viciado fujero marrullero y que está cayendo sobre la población de una manera de esas que como el calabogo el chirimiri van calando democracia cuando el día de las elecciones cuando se va a votar se pone uno en la radio y siempre sale algún kidan aquí también la expresión que dice hoy es el gran día de la democracia imagino una estampeta de primera comunión diciendo aquel imbécil diciendo que una maja de vida miren el hecho de depositar una papeleta en una urna no es nada sino va acompañado de condiciones de libertad de información de que pueda comer yo todos los días para poder pensar es decir el hecho de votar no es nada es la culminación de un proceso que es el democrático no es en sí la democracia afirmé evidentemente y si se escandalizaba con franco también se tocaba hubo tres referéndums y había elecciones por el tercio sindical y familiar y a veces sabía pues que había participado el 103% eso es esa parte pero yo me he atrevido a definir democracia me he atrevido a hacer y lo voy a hacer a que ustedes después me apedreen teniendo en cuenta lo que fue el origen de la palabra yo llamo democracia a un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre las condiciones de su pacto social es decir es una participación continua y eso tiene su traslación no solamente en las elecciones periódicas en la participación ciudadana en la remoción de cargos en el acceso a la información de los programas en la participación en la elaboración de los mismos y sobre todo tiene su correlato en la estricta igualdad en el terreno de lo social por hecho he dicho que la democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales no se me da a mí por la cabeza que en una favela de Río de Janeiro o en las charolas de Madrid que las hay se den las condiciones para poder ejercer la libertad pero no solamente eso por lo menos el control público de las informaciones públicas hablo de los medios de comunicación una democracia no funciona si cada vez los periódicos y las televisiones son de menos propietarios porque termina por ser una dictadura en vez de ser de unos pocos que enseguida se entiendan forman un stroke o forman una oligarquía pues bien esta característica de la izquierda significa ya enfrentada al hecho europeo que en todo este proceso no ha habido un ejercicio de democracia salvo el de votar pero ya y termino abierto estamos ya ante la culminación del álvaro barrio he intentado demostrar y repito que las preguntas tengo aquí en Arsenal para leerlo como se ha ido desvirtuando la idea de Europa y como se ha ido degradando esto que llamo impostura pues bien vamos un paso más allá ante nosotros está aprobando algo llamado TTIP que es más ni menos un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos de América y otros Canadá Australia por el cual por el cual la empresa española mediana y pequeña que empiecen a temblar ya un tratado que solamente los eurodiputados pueden leer lo que hay durante una hora sin que puedan llevarse ningún documento un tratado que tiene unos tecnicismos tremendos y que se diría un trabajo de gabinete un tratado que cuando el diputado comitiendo vida Alberto Garzón planteó en mayo del año pasado creo que cuando se firmara el pueblo español fuese consultado el referéndum PP y PSOE y los demás se opusieron a ese referéndum un tratado entre el que figura que los tribunales de justicia que hoy conocemos tribunales internacionales quedan desaparecen porque los países firmantes se comprometen a que dirima los conflictos una cosa llamada ISDS formada además representante de las empresas es el finalizar de la democracia porque de la misma manera que hoy confiesan algunos políticos de manera paladina que no pueden hacer nada contra los mercados y yo pregunto entonces ¿por qué te presentas si tú? si tú ¿qué vienes? di que te presentas para ser papás pero no te presentas para decir que vas a llevar la política económica de tu país si esto se aprueba aquí se acabaron muchas cosas pero ¿qué ocurre? ocurre que desde la izquierda el combate es entre otras razones intelectual está muy bien el combate social la izquierda tradicionalmente pues ha defendido las causas del movimiento obrero pero a veces no es así yo no estaba de acuerdo con el movimiento obrero de la calesa ni estoy de acuerdo cuando el movimiento obrero se pone un gran nacionalista desde la izquierda eso no es entendible quiero decir que la izquierda es un contento intelectual que a lo largo de la historia y de las cuatro internacionales que ha habido ha estado obligado a pero mientras que el movimiento obrero portaba en su seno la capacidad de ser una sociedad alternativa pero cuando el movimiento obrero lo que pretende es participar de la tajada de lo que hay de este pastel uno no puede estar ligado a eso esta generación que estoy haciendo es gorda y la hago desde mi militancia pero creo que he aprendido donde estoy a pensar libremente dentro de lo que es el receptáculo de mi pensamiento y es aquí donde la universidad tenía algo que hacer llamar a las cosas por su nombre estudiar debatir porque no es comprensible que yo me levante hoy sindicalista para luchar por mi convenio vaya a votar por una opción de izquierdas y después me vaya a consumir dentro del plan de consumo hecho por la burguesía de tipo consumista o que en mi familia actúe como un machista no se puede tener la conciencia fraccionada sino que la visión de la izquierda es integral y sobre todo este debate intelectual y termino ojo con aquellas mentes que reforzan que se escudan y que no pueden ir a la universidad para negarse a pensar abomino de ese pensamiento la historia del movimiento obrero nos ha enseñado que ha habido trabajadores manuales que han salido leer estudiar aprender y estar a la altura de cualquier intelectual así que menos excusas compañeros y compañeras de los que trabajáis con las manos este debate es intelectual y la universidad es un sitio de combate gracias yo te iba a decir Julio que siguieras que siguieras que siguieras hablando estoy cansado yo mientras voy pensando en que me gasto el dinero que me regala Venezuela que lujo escuchar a este joven Julio totalmente de acuerdo con lo del combate intelectual y a menudo fijaos no nos damos cuenta de que de que la discusión está en los relatos y que donde nos la estamos jugando es en el relato pasa mucho con la transición donde muchos de los que estáis aquí peleasteis incluso algunos pagasteis con la cárcel traer la democracia y parece que la democracia la trajo el rey y fraca ¿no? ya en cambio fijaos el relato que se ha impuesto es un relato donde toda la parte más combativa de la transición desaparece y parece que aquello solamente fue pues eso un apretarse de manos de de personajes construidos de una manera muy caricaturesca escuchando a Julio ¿no? esta idea de que es un combate intelectual y de la letra de lo que es Europa recordaba a ese filósofo que es el roto donde había un tipo con una bata blanca que llena toda una pizarra de fórmulas y dice y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo de alguna manera cuando uno lee los tratados europeos si uno no es un experto y se da cuenta de lo que significan las cosas corremos el riesgo de de no darnos cuenta de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y al final ese galimatías en el que se ha convertido Europa que parece que es un constructo burocrático y jurídico nos hace no entender las posibilidades reales que tenemos los pueblos en democracia para dotarnos de nuestro propio futuro decía Kant que cualquier norma que no es susceptible de ser hecha pública es una norma inmoral y podemos decir con la misma contundencia que cualquier norma que la gente normal no entiende es inmoral de manera que si al final los constructos jurídicos de Europa están llenos de letra pequeña al final el constructo europeo se convierte en algo que no entiende la gente y por tanto se convierte en algo que es inmoral porque si que es verdad que cuando uno se fica se encuentra con cosas sorprendentes sabéis que hemos criticado con mucha contundencia la reforma del artículo 135 de la constitución española que es un artículo reformado después de habernos dicho a los españoles durante muchos decenios que no teníamos la madurez suficiente perdón por utilizar la palabra madurez que no teníamos la madurez suficiente para cambiar la constitución cuando al mismo tiempo la transición había sido algo maravilloso y yo no dejaba de preguntarme que algo de los dos lados de la ecuación no funcionaba o la transición no era maravillosa y por eso nosotros no podíamos escoger ninguna reforma constitucional o la transición no había sido tan estupenda y por eso no podíamos abrir como decía en el melón constitucional con el caso es que se hace una reforma del artículo 135 con agosticidad y alevosía y alevosía se nos dice a los españoles que no podemos tomar ningún tipo de decisión y en nombre de ese artículo se da primacía al pago de la deuda por encima de las necesidades del estado social es decir se dinamita el artículo 1 de la constitución que dice que España es un estado social y democrático de derecho es decir el artículo 1 que cumple los mandatos de la unión europea como ese constructo democrático pero no sé si vosotros sabéis que el artículo 135 dice que en caso de extrema necesidad y con una mayoría de las cámaras se puede quebrar ese artículo 135 es decir que si el partido socialista y el partido popular lo quisieran podían en sede parlamentaria tomar decisiones para invalidar ese artículo 135 y que nuestro país no estuviera pagando el precio que está pagando en términos de deterioro de la sanidad de la educación de las tensiones del desempleo es decir en todos los términos de bienestar social de nuestro país una cosa que he aprendido con absoluta rotundidad es que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana y que Europa solamente se ha parecido a los sueños de sus pueblos cuando sus pueblos tomaron la decisión de acabar con las pesadillas dicho de otra manera lo que entendemos por Europa y que no nos da bochorno pasó a ser Europa cuando los pueblos dieron ni más ni menos que 50 millones de víctimas en la segunda guerra mundial para frenar a una derecha que se había hecho fascista en el periodo de entreguerras es ese pueblo que responde incluso con su vida para frenar el fascismo el que después va a colocar en la constitución francesa del 46 en la constitución italiana del 48 en la Grundgesetz alemana del 49 todos los artículos que nos enorgullecen de sentirnos europeos es decir que si hay derechos civiles derechos sociales y derechos políticos en las constituciones europeas no es porque ningún poderoso se levantara un día y después de despertarse dijera que viene dormido voy a dar jornada laboral de 8 horas que viene dormido voy a conceder el habeas corpus que viene dormido voy a dar derechos laborales que viene dormido van a votar las mujeres no no fueron los pueblos convertidos en reclamantes de su propia democracia los que consiguieron que Europa se pareciera a eso que como bien ha dicho Julio soñaron personas muy decentes que curioso el primer sueño de la Europa que se parece a lo que tenemos ahora lo hicieron en el manifiesto de Ventotene luchadores antifascistas en Italia ese es el primer origen de la de la Europa que hoy que hoy tenemos claro si uno se da cuenta de esto entiende que los orígenes de la Europa que estamos reclamando están ni más ni menos que la lucha insisto contra una derecha que se había hecho fascista por cierto preguntémonos en España hoy 14 de abril porque en Europa están condecorando hoy a los republicanos y aquí ni siquiera nos acordamos de ellas ni de ellos bien ese tipo de reflexión implica que los últimos decenios en Europa hemos dejado de lado la acción colectiva la última vez que Europa conoció un poco de acción colectiva fue en el mayo del 68 no en vano cuando de repente encontramos a Angela Merkel en su momento a Kohl a Berlusconi a los líderes más identificados de la derecha europea protestar contra algo siempre aparece el mayo del 68 curiosamente porque fue la última vez en donde el sistema se sintió emplazado por gente en las calles reclamando una manera diferente de hacer las cosas por eso decía que si aparecieron en nuestras constituciones derechos vinculados al feminismo derechos vinculados a la paz derechos vinculados a la identidad fue porque en el 68 hubo manifestaciones en nombre de esos colectivos que reclamaban terminar con los privilegios de algunos sectores y reclamaban sus derechos la conclusión de todo esto es que si llevamos 40 años 50 ya casi sin acción colectiva es normal que estemos perdiendo buena parte de nuestros derechos porque lo que planteaba al principio de que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana si no existe ningún tipo de conflicto desaparece la posibilidad de conseguir ningún tipo de transformación hay otro elemento cuando hablamos de Europa que tenemos que tener muy claro y es una reflexión que tenía muy claro Hayek el padre del neo liberalismo a mí siempre lo ha planteado Julio al principio con mucha inteligencia yo el primer día de clase siempre le recuerdo a mis alumnos una frase de un amuno cuando le preguntaron ¿cree usted que existe Dios? y contestó un amuno diga usted que entiende por creer por existir y por Dios y entonces le contesto claro a veces hablamos de conceptos y no sabemos qué demonios están significando cuando hablamos del modelo neoliberal es un concepto muy tramposo porque tiene la palabra liberalismo que es una cosa que cualquier persona decente se identifica con esa lucha de algunos sectores contra las monarquías absolutas pero eso es la trampa porque el modelo neoliberal hace referencia a una sociedad donde todos seamos donde todos seamos empresarios de nosotros mismos el sueño neoliberal es una sociedad donde todos nosotros seamos individuos es decir que desaparecan los lazos comunitarios y que en nuestro desarrollo vital nos pensemos a nosotros mismos como empresas y que por tanto invirtamos en nosotros mismos cuando estudiamos cuando nos relacionamos incluso cuando nos amamos si me permite la discreción el otro día me acordé de un amigo que se lamentaba bueno de un amigo de un conocido que se lamentaba profundamente porque le había dejado su pareja y el tipo se lamentaba y decía con lo que he invertido en ella con lo que he invertido en esta relación y yo decía pues haberla querido ¿no? una forma de fijaos que fijaos que esa mercantilización del mundo implica implica una manera de estar en nuestras sociedades que va a invalidar de lleno el segundo enunciado de la pregunta es decir la posibilidad de que podamos definir que es eso de la izquierda pero decía que el neoliberal por excelencia Hayek planteó una cosa muy inteligente y que no le hemos prestado la suficiente atención también luego lo han dicho otros autores dijo textualmente no intentemos solventar en los estados nacionales cosas que vamos a poder solventar de manera mucho más fácil de manera supranacional ¿para qué demonios vamos a desmantelar el estado social en España con la oposición que vamos a encontrar si lo podemos desmantelar supranacionalmente y le vamos a echar la culpa a Bruselas o al sur Sunkorda? En ese sentido fijaos desde el año desde muy pronto desde el año 45 hay gente que tiene muy claro que todo lo que se empezó a construir para superar la gran depresión del año 29 todo fijaos que pronto empieza esta pelea todo lo que se empezó a construir tenían que desmantelarlo y empezaron a darse cuenta de que la forma de desmantelarlo eran ámbitos supranacionales y ahí tenemos fijaos un elemento esencial desde el año 45 desde el año antes desde el año 42 son las primeras reuniones los neoliberales entienden que tienen que ir a buscar fórmulas supranacionales y empiezan a construir fijaos sus propios elementos internacionales justo cuando el pensamiento y la praxis progresista empieza a invalidar sus propias internacionales la conclusión es que ellos llevan mucha ventaja armando procesos supranacionales al servicio de sus intereses para regresar a ese momento previo a los estados sociales mientras que el pensamiento progresista fue perdiendo ese pie no es en absoluto extraño como también ha planteado Julio por eso decía que seguir hablando él y para qué voy a hablar yo porque la última andanada la última que nos amenaza con acabar con lo último que estábamos consiguiendo es el TTIP este tratado transatlántico de inversiones con el cual olvídense ustedes de que van a poder seguir en Andalucía bebiendo agua de Granada porque van a beber ustedes agua de Wisconsin o de Ohio y no es una broma es decir que el TTIP va a acabar con el queso manchego va a acabar con el vino de la Rioja y va a acabar con el agua de Granada es muy espectacular preguntarnos por qué nuestros propios políticos están negociando algo que acaba con la posibilidad de realmente llamar a nuestra democracia democracia kratos poder y demos pueblo cuando están negociando en silencio en secreto y entregándose prácticamente con las manos atadas a los intereses norteamericanos un tratado que invalida una vez más lo que nos queda del artículo 1 de la Constitución fijaos que si nos planteasen aquí ahora mismo en nuestra casa lo que realmente quieren hacer les diríamos que no en cambio si lo plantean en estructuras supranacionales somos incapaces de responder nos ocurre como la rana que si la echas como tantas veces se ha dicho en el caldero de agua hirviendo salta pero si le pones en el caldero con el agua fría y la van calentando poco a poco la rana se cuece fíjese que las personas que están logrando vaciar nuestras constituciones qué curioso no se presentan a las elecciones que se presente por favor que se presente el Fondo Monetario Internacional a plantearnos a los españoles y a las españolas si queremos sus propuestas y si decimos que sí que nos las apliquen pero no se presentan a las elecciones porque no les hace falta luego a una broma el otro día planteando a Cristian Lagarde diciendo oye si estás diciendo que la propuesta de solución como los viejos viven demasiado es que se mueran antes pues no sé a ver si se te ocurre darnos algún ejemplo quiero decir quiero decir que ya no pienso eso porque como estuve el otro día en el círculo de espiritualidad he cambiado la manera de pensar y ahora y ahora ya no quiero ya no quiero que Cristian Lagarde se muera ni mucho menos era una broma nunca lo quise ahora lo que le deseo es que viva 150 años eso sí con una pensión de 450 euros bueno fijaos que el siglo XX en España que es donde tendríamos que estar discutiendo en términos políticos de que ha hecho la izquierda europea y también en términos también políticos pero también de alguna manera legales y también administrativos que es Europa en España ha sido un siglo XX donde la mayor parte del tiempo lo hemos perdido la gran anomalía de España la gran anomalía lo plantean ya los historiadores serios es que tuvimos una dictadura de 40 años el atraso de España es verdad que en algunos aspectos llevábamos atraso pero donde realmente se consuma ese atraso durante el siglo XX y es muy importante entender esto porque por culpa de ese atraso durante el siglo XX ya casi con esto me callo el gran atraso durante el siglo XX tiene que ver con que no hemos solventado algunos asuntos y que nos ha hecho tener una mirada muy pacata hacia todo lo que venía de Europa me explico arrastramos del siglo XIX cuatro grandes heridas en nuestro país que en el resto de Europa prácticamente solventaron y que nosotros en cambio no fuimos capaces de hacerlo y que todavía las arrastramos y que explican buena parte de lo que nos ocurre la primera herida es la herida social es decir una herida donde se repartiera de una manera más igualitaria la renta en nuestro país es decir que la estructura económica de nuestro país seguía siendo más estando más cercana al antiguo régimen que a modelos modernos durante el siglo XIX y cuando hay protestas sociales para intentar disminuir esa brecha el desarrollo el desarrollo del siglo XX lo frena una dictadura de Primo Rivera después la dictadura del general del general Franco que el otro día fíjate una dictadura sangrienta con ese resultado tan terrible Felipe González en vez de llamar al Franco un dictador genocida le dijo el chiquitín que no creáis que es tiene mucho que ver con lo que voy a contaros ahora con esa dificultad que algunos tienen en España con enfrentar la última herida bueno la herida social no la hemos solventado a día de hoy España hoy somos el país más desigual después de Letonia si me lo recuerdo de la Unión Europea en España ahora mismo dependiendo por ejemplo en Madrid donde coges el metro en Madrid solamente puedes tener casi 10 años de diferencia de esperanza de vida en Madrid solamente lo plantea José Manuel López nuestro candidato a la Comunidad de Madrid nos dice que entre Orcasitas y el barrio de Salamanca que apenas son 4 kilómetros hay la misma distancia que entre Suiza y Estados Unidos en esperanza de vida y eso es porque la herida social no la hemos solventado la segunda herida es la herida territorial es decir mientras que durante finales del siglo XIX y comienzos del XX Europa solventó los diferentes países incluida Alemania e incluida Italia sus heridas territoriales en España no las solventamos a finales del siglo XIX perdimos las últimas colonias y España entró en crisis yo siempre digo que partes del territorio español como el país vasco decidieron mirar hacia Inglaterra la icurriña vasca es una representación de la Unión Jack inglesa donde la burguesía vasca decide mirar hacia otro lado cuando entiende que España no satisface sus intereses de un mercado que le resulte rentable por tanto al lado de la herida social una herida territorial una tercera herida que es la que nos convoca aquí ahora es la herida internacional España pierde sus últimos territorios coloniales justo cuando otros países de Europa los están ganando y eso hace que España tengamos una herida territorial que no hemos terminado de solventar y que hace que tengamos un complejo respecto de Europa y una relación absolutamente megalómana y llena de desencuentros con América Latina creo que esa no solución de la herida internacional nos ha condenado durante el siglo XX algo de lo cual a día de hoy todavía somos rehenes a mirar siempre a Europa embobados somos el país más eurooptimista y el país más euroignorante cuando se hacen encuestas dentro de la Unión Europea no tenemos prácticamente ni idea de buena parte de las cosas que tienen que ver con Europa en cambio cuando se planteó aquel proyecto de tratado de constitución europea fuimos los primeros que lo votamos y votamos que sí menos mal menos mal que vino Francia a decir que no porque en ese tratado en ese proyecto de tratado constituyente para Europa desaparecía el derecho al trabajo y era cambiado por el derecho a buscar trabajo que manda narices eso ponía ahí y los españoles fuimos y votamos que sí a ese proyecto constitucional porque como venía de Europa y durante la dictadura todo lo que venía de Europa era positivo pues no nos dimos cuenta igual que cuando nos mandaron un memorándum para cambiar la constitución española resulta que nosotros no podemos tener la madurez para cambiarla en cambio si de Europa alguien nos manda una carta secreta de la cual no podemos tener noticias los españoles sí que nuestros políticos deciden cambiar la constitución y la última y con esto termino junto a la herida social a la herida territorial y a la herida internacional hay una herida política hay una herida política que tiene que ver con que mientras que en Europa se estaba consolidando la democracia aquí la estábamos perdiendo es una herida política que ha hecho que en España esos 40 años de consolidación democrática nos los hayamos perdido decía antes que el ADN el ADN de Europa es el antifascismo mientras que en España ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana en Europa condecoran invariablemente a la gente que luchó contra el fascismo invariablemente en Alemania en Italia como es posible que en Alemania condecoren a los que atentaron contra el dictador Hitler y aquí no sepamos la gente que se jugó la vida por arreglar cuentas con el dictador Franco como es posible que estén en el panteón de héroes de los países europeos la gente que luchó contra el fascismo y aquí no haya entrado nadie de todos esos héroes y heroínas como es posible que en Europa cuando están pensando en derechos sociales laborales políticos piensen en esa lucha contra lo que significaron las dictaduras y aquí nos encontremos totalmente ausentes para poder hacer esa reflexión de una memoria histórica que lo alimente en ese sentido con esto termino hay un problema profundo cuando nos preguntamos por Europa cuando nos preguntamos por la idea de la izquierda o la idea del pensamiento progresista y es que seguimos teniendo un profundísimo complejo yo siempre digo que los italianos hicieron novecento y nosotros nos tenemos que conformar con la vaquilla quiero con esto plantear que fijaos que otros países de Europa han enfrentado su pasado con todo el dolor que implica y no han tenido miedo en abrir la herida y limpiarla porque cuando abres una herida se limpia pero la herida ya cicatriza y ya no vuelve a resurgir nosotros fijaos siempre tenemos un humor escapista en España que es una cosa que dificulta nuestra democracia nosotros parece que siempre tenemos que responder con un chiste con una gracia somos muy rápidos para responder de una manera graciosa ante cualquier problema pero después somos profundamente obedientes a mí me gustaría que no fuéramos tan graciosos y fuéramos más desobedientes porque eso implicaría que nuestra democracia sería mucho más densa sería mucho más sólida la conclusión y ahora lo dejo para la siguiente parte es que tenemos pendiente todavía pensar desde España cuál es nuestra aportación a Europa de la idea de Europa y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos cuál es nuestra aportación algo que yo estoy convencido que ya no se va a llamar izquierda porque creo que tenemos que reinventarlo pero que tiene que ver con esa corriente que siempre se puso del lado de las víctimas y no del lado de los opresores y estoy convencido de que cuando España recupere esa posibilidad de reconstruir su historia va a ser un puntal esencial en la recuperación de la democracia que creo que ahora mismo está perdida en Europa gracias bueno con esto termina el primer bloque de una forma brillantísima hay que ver que eso te tenemos de contar con estos dos ponentes y quiero anunciar dos cosas primero es que inicialmente estaba prevista la asistencia de Alberto Garzón a este evento sin embargo cuando tuvimos que cambiar la fecha del coloquio debido al adelanto de las elecciones andalusas y pusimos esta nueva fecha resulta que Garzón tenía hoy en el Congreso de los Diputados ya preparada de mucho tiempo atrás una intervención en el Parlamento de modo que por eso no puede estar aquí con nosotros hoy y queremos también justificarlo una cosa que también queremos añadir es que hemos habilitado un hashtag en el Twitter para todos aquellos de los aquí presentes o que nos estén viendo desde fuera que pueden utilizarlo para referirse a emitir cualquier pregunta que estén menos oportuna o cualquier comentario que se le ocurra sobre el coloquio entonces el hashtag es muy fácil armohadilla izquierda s xx1 que significa izquierda siglo XXI ¿de acuerdo? izquierda s xx1 armohadilla y podéis también poner el Twitter del aula de debate que es arroba aula de debate uco aula de debate uco bien pasamos al siguiente bloque el siguiente bloque es un poco más controvertido porque lo que vamos a plantear aquí ahora los ponentes es que nos den su opinión sobre una cuestión compleja y es cuando se produce la caída del muro de Berlín en el año 89 desaparece la alternativa soviética al poco tiempo y eso pone de manifiesto una dificultad filosófica en filosofía se define libertad como la capacidad de elegir cinco acciones externas e internas ¿dónde queda el problema? bueno si uno ya vota un partido o ya vota otro parece ser que nadie pone en cuestión el modelo político sobre todo el capitalismo liberal que se aplica en Europa ¿dónde queda entonces el papel de la izquierda? ¿desaparece o ha quedado un poco capito y disminuida esa libertad de la que hablamos? ¿qué es lo que ha ocurrido realmente después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la alternativa soviética? Julio bien esta cuestión no estaba preparada cuando ha dicho eso Julio ha dicho pues que han construido en mitad de Berlín muchísimos edificios cuando yo me he atrevido a definir el concepto izquierda sabía que podía utilizarse en muchos ámbitos y en muchos momentos por tanto en el régimen soviético el demandar la libertad y la participación era una demanda de la izquierda consecuentemente en el régimen soviético con sus carencias y sus asciertos también la falta de libertad o la falta de expresión era una posición denunciable desde la izquierda el que les habla a ustedes cuando recibe la primera información de la desaparición del régimen soviético pues dije bueno ahora podemos luchar sin ese lastre pero al decir eso le digo a ustedes que gracias a ese lastre no llegó la barbarie que hoy nos ocupa si la unión soviética no hubiese desaparecido el capital no se hubiese atrevido a hacer lo que está haciendo a pesar de los fallos y errores de la unión soviética y de sus asciertos porque la cesta de la creación de la unión soviética frente a la lucha de 14 naciones invadiendo la naciente revolución frente a 132 idiomas en su territorio la sexta parte de los territorios emergentes fue una gesta heroica llena de errores y de horrores que también hay que decirlo pero también por primera vez ese pueblo comió estudió y tuvo salida la cara y la cruz y dicho eso cuando tiene lugar la desaparición la caída del muro de Berlín y la desaparición de Berlín soviética a mí me pidió de lleno en Madrid entonces pude comprobar algo que después en alguna que otra conferencia que yo titulo la década prodigiosa no me refiero al conjunto fue la década de la ingenuidad culpable de una parte de los europeos me explico en la propia dirección federal de Izquierda Unida cuando estamos analizando estos acontecimientos y servidor como ustedes saben y no sé en noviembre del partido populista de España pues cuando analizamos estos hechos yo oigo decir a algunos compañeros por fin a partir de ahora va a desaparecer la otra a partir de ahora como ya no hay gastos militares para enfrentarse al coroso soviético vamos a entrar en una época de justicia social en una época de reparto de riqueza no quiero reproducirles a ustedes lo que yo comenté entonces pero surgió lo que yo llamo la autodía de 1989 y que se dice de la siguiente manera finalizado el régimen de los cutres comunistas expresión de algún presidente de gobierno español acabado la dictadura roja acabado aquel régimen de oprobio y de sumisión de la ciudadanía y todo lo que ustedes quieran surgió como la virtud surge igual que Venus la Venus de Botticelli sale de las aguas la socialdemocracia europea la socialdemocracia europea entonces se plantea frente a la gente señores han desaparecido los bárbaros ahora nosotros somos los portadores de la auténtica y genuina izquierda son los momentos en que dentro de la izquierda unida surge el tirón que padecimos que todavía continúa de la casa común del Juntos Podemos y de un largo etcétera de llamadas a ir a aquella casa que había de la izquierda que había quedado en pie y que no se había hundido son los momentos en los que el partido comunista italiano se suicida pero además de una manera tramposa e infame aquel partido que era orgullo de los partidos comunistas por el conjunto de intelectuales por la capacidad de inserción en la sociedad se suicida porque ha desaparecido la Unión Soviética cosa curiosa podríamos seguir sin ella sobre todo en un partido en el PC que se había distinguido por criticar fuertemente a la Unión Soviética y les cuento una anécdota había que tener mucho valor para presentarse en el despacho de Leonidas sobre Znef secretario general del todopoderosísimo partido comunista de la Unión Soviética y decirle camarada de Znef no estamos de acuerdo con la invasión de Checoslovaquia eso lo hicieron a pesar de la diferencia un tal Santiago Carrillo un tal Dolores Ibaruri y un tal Simón Sánchez Montero digo porque al hablar del partido comunista de España hay que colocar esta posición que tuvo tan clara pues bien que ocurre hay un galopar a disolver los partidos comunistas que no tenían nada que ver con aquello para irse a la naciente socialdemocracia europea y la socialdemocracia europea se queda sola como representante de la izquierda pero aquella socialdemocracia empieza por transigir con Tony Blair y otros que no cito todos los avances de el neoliberalismo es lo que desaparecido no encontró adversario en la izquierda de tal manera que encontramos a un Tony Blair diciendo la izquierda es la izquierda del centro y otro presidente del gobierno español que dice la izquierda son los empresarios que invierten estas afirmaciones de definir a la izquierda como la partidaria del progreso de la competitividad y de entrar dentro de la esfera de la actividad capitalista ha sido la norma desde entonces las consecuencias por tanto de la caída de la unión soviética fueron es bueno que un régimen instalado de manera de negación de libertad desaparezca pero como eso es que Dios escribe derecho con el correcto obtido aquello fue una catástrofe para los trabajadores del mundo entero pero solamente eso fue además la ocasión de desmontar una falacia me atengo a la historia cuando en año 1953 o 57 corrígeme si me equivoco el año del congreso de Mark Kodesberg 59 la socialdemocracia alemana decide abandonar el marxismo y admitir que el capitalismo es el menos malo de los sistemas pero eso sí hay que envidarlo un poco de la misma manera que en ciertos lugares de Portugal al torre le colocan dos bolas en los cuernos para que no no entre en una herida ese fue el tremendo error el tremendo error que ha ido a que hoy las posiciones que se defienden de una parte y de otra sean exactamente iguales de ahí el corolario del cambio de la constitución en todo esto que piensa la izquierda pues la izquierda a mi entender debe seguir siendo fiel a lo que yo planteado aquí y si en los partidos políticos en los que militen hombres y mujeres de izquierda independientemente de sus siglas se abre camino a esto posiblemente llegaremos a una nueva concepción de la izquierda más ajustada a sus raíces y libre de excrecencias que el tiempo ha puesto Juan Carlos ha lanzado un pequeño reto que ya conocemos los que ya estamos versados en esta cuestión desaparecerá la palabra izquierda a mi la cuestión de palabras nunca me he peleado por ellas pero sí que para mi la izquierda o agapito si le llamamos agapito no se llama izquierda es la negación de lo existente es decir yo no asumo ni el mercado ni la competitividad ni el crecimiento sostenido como filosofía de vida es de más incluso le tengo declarada una guerra de agresión intelectual por supuesto en segundo lugar como contrapartida los derechos humanos en sus tres generaciones políticos económicos sociales y medioambientales y en tercer lugar el ejercicio consecuente de la democracia y si hay partido con símbolos de puño y rosa de hoz y martillo o como quiera que se llame que niegan estos principios para mi no son la izquierda en consecuencia en estos momentos y es algo que un servidor ha enunciado y no ha tenido hasta ahora mucho éxito los partidos que se titulan de izquierda tienen que ir a un examen profundo de situarse en la época en la que está y después de un debate honesto si quieren seguir siendo fieles a esa herencia que viene desde los tiempos tendrán que cambiar lo que haya que cambiar porque una de las cosas que yo aprendí en el partido que entré en el año 1972 es que los partidos son herramientas y si una herramienta no sirve se cambia por otra pero un partido no es una iglesia a la cual hay que estar sometido lo digo por tanto desde el pensamiento que pretende ser de izquierda pero los hechos que ocurrieron entonces y termino dieron origen a las siguientes cosas yo le llamo década prodigiosa por lo siguiente yo no he visto en once años cosas más grandes y que hoy llegan hasta hoy primero cae el muro de Berlín Alemania se reunifica el dinero que acudía desde Alemania y desde Estados Unidos al Berlín occidental desaparece porque hasta entonces lo estaban puesto como el escaparate frente al otro Berlín y yo he visto gente que se quejaba hombre ha desaparecido cuando desaparece el muro de Berlín la fuente de Devisa dos desaparece la Unión Soviética y las consecuencias que esto tuvo en el orden mundial el orden imperial por parte de Estados Unidos que ustedes conocen perfectamente el tratado de Maastricht que es la fuente de todos los horrores en estos momentos tenemos y aquí tengo datos suficientes por si se me pregunta que avalan la afirmación que estoy dando Berlas hay dos guerras comienza la década con la primera guerra de Irán y termina la década con la segunda guerra de Irán donde se hace un engaño manifiesto para que la fábrica de armamentos y de Harry Burton y del secretario de Estado norteamericano pueda reconstruir Irán y donde levantan todos los demonios es como la caja de Pandora atacaron a Irán y levantaron todos los demonios del mundo pero hay algo más mucho más grave y que para vergüenza del Congreso de los Diputados en el que yo estaba el 90% de sus señorías callaron y tragaron miserablemente en el año 1999 la OTAN revisa sus estatutos sus estructuras y lo hace en Washington y hasta entonces la OTAN había sido concebida como algo dependiente de las Naciones Unidas la nueva OTAN que surge en 1999 corta todos los vínculos con las Naciones Unidas y decide que puede actuar por sí sola sin el permiso de las Naciones Unidas eso fue un golpe de Estado primero contra el pueblo español que en referéndum votó las tres condiciones famosas que votó fue un golpe de Estado contra un tratado que vinculaba al reino de España y los padres de la patria allí sentados entre ellos yo que voté en contra creo que traicionaron su país porque tragaron y callaron fue entregarle a la OTAN una organización militar dominada por Estados Unidos hacerla independiente de las Naciones Unidas esto ocurre en esa década prodigiosa pero ocurre además con los fenómenos que todos conocemos el pinchazo de las teorías de Tony Blair la desaparición del Partido Comunista italiano el comienzo de lo que va a ser la crisis que se arrecina porque venía antecedentes de la crisis de la deuda de América Latina de la cual en Europa no quiso saber nada y podía haber aprendido mucho de lo que había ocurrido con la crisis de la deuda tiene lugar la crisis tremenda de los tigres asiáticos de Shanghái que es un antecedente de lo que va a ocurrir después esa es la década una década en la que el que quiera saber lo que está pasando ahora tiene que enfrentarse y termino la Unión Soviética desapareció bien desaparecida está desde mi apuesta por la revolución rusa desde mi apuesta por los principios que le informaron y desde el reconocimiento a las cosas que hicieron por su pueblo pero no puedo negar los errores que también se cometieron por eso puedo hablar de los errores que hacen los demás y a los demás los trato con la misma medida con la misma medida con la vara de la izquierda que creo que en estos momentos yo me atrevo a empuñar muy modestamente bueno entramos en materia hay una frase de un filósofo Frederick James aunque dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es decir que nos resulta también ayuda a las películas imaginar que viene un meteorito y fulmina el planeta tierra que pensar la alternativa al sistema capitalista y todo tiene que ver con precisamente estos años vertiginosos donde han ocurrido una serie de cuestiones que si no las entendemos yo creo que va a pasarnos como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal yo coincido con el diagnóstico yo creo que la izquierda que a mí me resulta mucho más fácil identificarla en el pasado que en el presente y por supuesto que en el futuro fue en primer lugar fue exitosa es decir sacó a Rusia y a China del feudalismo y a veces nos olvidamos de ese tipo de cuestiones fue también en algunos momentos heroica es decir que si Hitler no ganó la segunda guerra mundial fue por el ejército rojo que puso la mitad de los muertos en la segunda guerra mundial hay veces que pensamos que quien paró a los nazis fue el soldado Ryan o no claro es decir que en la construcción de ese relato que decía antes parece que fue el desembarco de Normandía el que puso el punto de inflexión en la segunda guerra mundial es mentira fue Stalingrado el punto de inflexión y por tanto nos olvidamos de esa condición heroica o ahora que vemos que Obama no dobla deja doblarse su brazo y escucha a esa pequeña isla que durante tanto tiempo ha sido algo que en América Latina se ha visto como quien representaba la lucha contra el país que entendía que América Latina era su patio trasero digo que ahora que Obama tiene que ceder frente a Cuba se reconoce claramente lo que digo que América Latina vio en la pequeña Cuba un referente de la libertad que habían perdido por culpa de las invasiones norteamericanas más allá de como se evalúe el régimen cubano pero era un espacio donde los norteamericanos no podían hacer lo que habían hecho en Brasil en Guatemala en Argentina en Chile en todo Centroamérica etc. En tercer lugar y eso lo tenemos que tener absolutamente claro la izquierda durante el siglo XX fue terrible una izquierda que necesita hacer muros para que no salga su pueblo que tiene que desconfiar de su ciudadanía es una izquierda radicalmente equivocada y hay un cuarto elemento que me gusta señalar y es que la izquierda durante el siglo XX cometió profundos errores conceptuales lo explico de otra manera yo creo que para explicar que ocurre con las fuerzas tradicionales tenemos que en primer lugar entender que venimos de una profunda derrota yo siempre digo que me siento un pesimista esperanzado un optimista trágico vivimos en un cambio de época y esto es una cosa que sabemos muy bien en la ciencia social vivimos en un cambio de época porque hay certezas que se han terminado certezas que pertenecían a la construcción de un mundo que se ha ido con un añadido terrible y es que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar que es como Gramsci las clasificaba a las crisis fíjese que el mundo del trabajo ya no es lo que era ya no dura ni apenas dos años de media un puesto de trabajo no es igual la familia no es igual la religión la religión que ordenaba nuestras sociedades no desempeña el mismo papel yo siempre digo que que si será raro este papa que la frase con la cual todos han estado de acuerdo es decir este va a durar poco porque era un papa que tenía una conciencia social antes de ayer estuve en una reunión y dije con una broma que el papa Francisco había llevado a Dios al otorrino es decir que esa sordera que había tenido la religión ante el dolor del mundo bueno pues el papa Francisco parece que quiere solventarlo pero no representa el mismo espacio que tenía la religión antaño por tanto las certezas han desaparecido y no las hemos todavía sustituido por nada el estado nacional las propias ideologías en segundo lugar hay otro elemento que tenemos que analizar que es la complejidad de nuestras sociedades donde ya no nos dejamos ahormar venimos de sociedades donde parece que funcionaba el príncipe de la cenicienta que tenía un zapatito y ese zapatito tenía derecho a probárselo a cualquier ciudadana del reino y que por tanto había unos instrumentos donde todos nos encajábamos y eso ya no funciona me da igual que sea el estado nacional un partido político una clasificación el mundo se ha hecho más complejo ya no ya no ya no podemos ahormarnos sino que cada uno de nosotros y de nosotras reclamamos nuestra propia individualidad y esa propia complejidad hace más complicada la gestión de lo colectivo hay otro elemento muy muy relevante que es la globalización económica porque va a ser muy difícil entender como bien ha dicho Julio un elemento esencial que es el fin de la Unión Soviética si no entendemos que la globalización tuvo una profunda culpa del fin de la Unión Soviética porque la globalización desarrolló un tipo de economía que al final la Unión Soviética que había cumplido con creces la fase industrial no fue capaz de cumplir la fase la fase informática y ya en los años 70 tenía un atraso que al final le llevó al propio colapso hay una cosa que quiero dejar muy clara y es que lo que llamamos izquierda ha tenido tres profundas desventajas durante el siglo XX tres profundas desventajas que si no las analizamos no vamos a saber cómo reconstruir aquello que le correspondió a la izquierda durante el siglo XX la primera desventaja tiene que ver con problemas de conceptualización el primer elemento es que la izquierda durante el siglo XX en términos económicos pues se equivocó profundamente al pensar que se podían estatalizar todos los medios de producción y eso es un error es un error que todavía no lo hemos pensado en toda su intensidad porque a veces cuando se le pregunta a la izquierda cuál es tu alternativa al modelo capitalista como lo que funcionó durante mucho tiempo era la estatalización de los medios de producción y eso hoy prácticamente nadie lo sostiene te quedas como con la sensación de que no tienes un modelo económico alternativo en términos éticos la izquierda metió profundamente la pata porque como funcionó con la idea de que en cuanto se asaltara el palacio de invierno y se aboliera el capitalismo desaparecían las clases sociales y se terminaba la prehistoria y comenzaba la historia no prestamos atención a la cantidad de conflictos que no están directamente vinculados a cuestiones de clase pero son conflictos que afectan a otro tipo de desigualdades en nuestras sociedades por ejemplo puedes vivir en una sociedad donde no haya clases sociales pero las mujeres pueden seguir teniendo una situación radicalmente subordinada otro problema de conceptualización durante el siglo XX de la izquierda es de tipo político es decir pensar que había partidos políticos donde se ubicaba una vanguardia que había entendido la marcha de la historia y que tenía que definir por donde iban ir esos derroteros y vinculado a eso un último problema de conceptualización social y era sentar las bases de toda la transformación sobre un sujeto al cual se presuponía revolucionario que era el proletariado resulta que eso tenía profundos problemas no porque la clase obrera no exista que existe es decir si mañana toda la gente que recibimos un salario no fuéramos a trabajar el sistema colapsaría el problema el problema no es que no exista la clase obrera sino que la clase obrera ya no se puede representar de una manera unívoca nadie puede representar a la clase obrera y eso implica como resultado que el sujeto que portaba la transformación pues ya no servía en América Latina como yo siempre digo por fortuna no tenían leída a la manera europea a Marx y no supieron que no puedes hacer ningún tipo de revolución si no tienes proletariado y como no lo sabían hicieron sus transformaciones ¿no? como no recordar a a María Tegui que era un marxista peruano cuando fueron los responsables de la Internacional Comunista a expulsarlo del partido porque estaban diciendo que la revolución había que hacerla con los indígenas entonces fueron allá a expulsarle y él dijo pero es que mire que aquí el 80% de la ciudadanía son indígenas que haya Perú pero aquí ¿dónde dice Marx que es con los indígenas? ya pero es que aquí no no pero que ¿dónde dice Marx aquí lo de los indígenas? expulsado del partido idiota que no sabes leer bien a Marx hombre resulta que en América Latina como no había proletariado pues hicieron la revolución con el pobre tariado problemas de conceptualización segundos problemas de gestión bien relevante bien relevante la izquierda socialdemócrata cometió un error durante el siglo XX sobre todo en la última parte que le dio la razón a muchas críticas que venían desde el liberalismo que era el paternalismo es decir que la izquierda que gestionó el Estado Social tuvo una concepción paternalista que cometió el error que todavía hoy estamos pagando que es separar a la ciudadanía de la política delegamos la política en nuestros representantes y la fastidiamos si a mí me tuvieran que decir dime el peor error que ha cometido la ciudadanía a la hora de perder su democracia diría delegar la política y la delegamos pero como el poder político se comportó con nosotros de manera paternal durante todo el desarrollo del Estado Social nos sentimos satisfechos y un segundo elemento también de la gestión de la izquierda fue la desconfianza con el pueblo por ejemplo yo leía un texto Julio de un alemán donde el tipo de repente después de la caída del muro decía que había releído el manifiesto comunista de Marx y Engels y de repente entró en shock porque en el manifiesto comunista dice textualmente que la sociedad socialista será una sociedad donde la libertad individual será la condición de la libertad de todos y este autor decía pero si siempre lo hemos leído al revés si siempre en la República Democrática Alemana hemos leído que la libertad de todos era la condición de la libertad de cada uno pues no resulta que Marx y Engels herederos de la ilustración decían lo contrario que la libertad individual era la condición de la libertad colectiva y por tanto una parte de la izquierda nunca confió en el pueblo nunca nunca por ejemplo le entregaron en vez de pensar la estatalización de los medios de producción no pensamos que hay un sector público no estatal y que se podían haber hecho cargo de los sectores económicos de manera pública otros elementos que no eran el Estado por ejemplo cooperativas o elementos de la economía social y perdimos prácticamente un siglo en no ahondar en ese tipo de intervención económica pensando que era el Estado el que tenía que venir a solventar todos estos problemas y hay un tercer elemento que por eso lo decía al comienzo y para mí es esencial junto a estos problemas conceptuales y los problemas de gestión hay otra cosa que tenemos que entender y es la enorme derrota de la defensa de los asuntos colectivos frente al sentido común individual es decir eso hemos sido derrotados y de repente ya Pasolini con su lucidez en los años 70 veía a unos jóvenes del partido comunista italiano le dijo estos están más preocupados por la melena por escuchar a los Beatles y por los pantalones de campana que es una cuestión para tener problemas por la generación de nuestros mayores como nunca se pudieron poner pantalones de campana pero eso es esta la discusión entonces decía Pasolini que esos chavales ya no estaban preocupados por la revolución que estaban más preocupados por el consumismo y ahí aparecía como un gran veneno contra esa oferta de lo comunitario que era la oferta consumista que te individualizaba frente a estos elementos claro tenemos con que la izquierda socialdemócrata y también los sindicatos al perder la voluntad de transformar el sistema se fueron convirtiendo en gestores del sistema y como hubo un momento mientras que existía la Unión Soviética que el Estado Social tenía que funcionar como freno para salidas revolucionarias no había problema porque realmente tanto los sindicatos como los partidos socialdemócratas con la ayuda de la tensión por la izquierda de los partidos comunistas iban consiguiendo que los incrementos de la productividad es decir los incrementos de la mejora económica se repartieran entre toda la población que es el escenario ese donde la gente mejoró su nivel de vida también en España durante el siglo XX claro este problema empieza a terminarse a mediados de los años 70 que es donde se empieza a terminar esa edad de oro socialdemócrata y de repente se abre una ventana de oportunidad para la derecha que vaya si la aprovechan entonces ahí tenemos una serie de problemas que tenemos que entendernos que están ahí que no son irreales ni son solamente en este caso nominales sino que están metidos en los tuétanos de nuestras sociedades el primero es la mercantilización del mundo y ahí tenemos que dar una respuesta los que queramos ir más allá de estas sociedades neoliberales el mundo se ha convertido en un enorme supermercado todo es una mercancía todo todo se puede comprar y vender el amor el sexo el conocimiento la creencia el comer el vestirnos la vivienda el ocio todo se ha convertido en deporte todo se ha convertido en una mercancía la profecía de Marx se ha cumplido el mundo se ha convertido ya en algo sometido a la ley del valor y eso es terrible eso es terrible porque uno de los elementos que también se ha convertido en una mercancía es la información y si el conocimiento se convierte en una mercancía y los medios de comunicación se convierten también en una mercancía nuestros imaginarios están sometidos a esa mercantilización del mundo y por tanto al final todos asumimos que quien no es rentable no tiene un lugar en nuestras sociedades y lo asume también la izquierda tradicional y lo asume incluso la gente que sin reclamarse de izquierdas quiere ir más allá de esta situación y eso nos sitúa en un callejón sin salida en Estados Unidos no hay pobres hay losers hay perdedores y no es igual ser un perdedor que ser un pobre porque si eres un perdedor interiorizas la culpa por no ser rentable ah, que no tienes trabajo pues te jodes haber estudiado chino mandarín en Baugan por internet a las 5 de la madrugada y la gente interioriza que si no tiene un espacio laboral si no tiene un espacio en la sociedad es por su culpa y empiezas a atribuirte a ti mismo la responsabilidad de esa situación el segundo elemento terrible que tenemos que enfrentar es la precarización laboral y hay por supuesto que los partidos de izquierda y los sindicatos tienen una profunda responsabilidad pero como es posible que si durante todo el siglo XX hemos estado luchando para sacar a los trabajadores y las trabajadoras de la condición de mercancías si hemos estado luchando para que las personas no sean tratadas como a las zanahorias o a las patatas cuyo precio depende de la oferta y la demanda como es posible que todos nos refiramos al mercado laboral como es posible que hayamos interiorizado de esta manera brutal que el análisis de las cuestiones laborales es un mercado claro la precarización laboral nos lleva inexorablemente también a otro elemento de angustia si la mercantilización del mundo nos angustia porque no queremos que nadie nos coma ni queremos comer a nadie la precarización laboral nos angustia porque basta un pequeñito error para que seas expulsado de ese mundo laboral vuelvas a la casilla de salida e interiorices como ha hecho el partido popular en España que si tiene más de 55 años lo mejor que puedes hacer si llevas parado dos o tres años es que te olvides hasta de apuntarte a la oficina de empleo porque tienes que asumir que ya eres como dicen en Colombia un desechable y el tercer elemento muy muy relevante es la desconexión urbana que vivimos y fijaos que supuestamente vivimos en sociedades de la información pero el nivel de desconexión que tenemos es terrible y en ese sentido fijaos las tecnologías nos hacen pensar que somos más autosuficientes de lo que somos y en vez de comunicarnos a través de la internet perdón en vez de comunicarnos de manera personal nos comunicamos a través de internet y al final el resultado es que ya no sabemos quién es la persona que vive arriba de nuestra casa y eso igualmente nos produce angustia porque los seres humanos somos animales sociales y si tenemos dificultades para estar juntos tenemos también dificultades para encontrar nuestro espacio en el mundo si a esto le añadimos con la caída de la Unión Soviética que no hemos sido capaces de construir una alternativa global a la que significaba la URSS estamos absolutamente perdidos ¿y qué ocurre? fijaos ocurre analizar lo que estoy planteando miedo porque el mundo se ha convertido en un hombre supermercado donde tenemos que preocuparnos por ser rentables miedo por la precarización laboral miedo porque vivimos solos y aislados e incluso en las sociedades más desarrolladas la gente consume de manera brutal ansiolíticos y antidepresivos para combatir la soledad y miedo porque no hay alternativa y tenemos que quedarnos sometidos a la resignación pues ¿sabéis quién manda en el miedo? pues en el miedo manda siempre lo que tradicionalmente ha sido la derecha y esto nos lleva a un espacio terrible no es que ya no exista el eje derecha e izquierda sino es que ya solamente existe la derecha y la izquierda ya no existe porque no puede existir porque ya no significa nada en cambio la derecha sigue significando todo porque es capaz de gestionar las sociedades reales porque la derecha siempre ha gestionado el miedo el ser humano cualquiera de nosotros está sometido a dos grandes tensiones a la tensión individual de ser competitivos y una tensión cooperativa porque somos animales sociales la idea de la supervivencia la idea de competir que es donde se mueve bien la derecha la exacerba el miedo la activa la amígdala es un sentimiento y de repente te activan el miedo y al activarte el miedo te pones a la defensiva y por eso tiene tanto éxito en la sociedad neoliberal el ser empresarios de nosotros mismos en cambio fijaos para construir lo emancipado para construir la esperanza necesitamos primero palabras y después un diálogo porque aunque sea dialogando contigo mismo tienes que armar esa esperanza y sabéis donde está la diferencia que el miedo activa el presente mientras que la esperanza se activa en el futuro y por tanto vivimos en sociedades muy de la inmediatez muy del presentismo y por tanto fijaos el sentido común de la época el sentido común de la época es el sentido que genera el caldo de cultivo idóneo para la derecha y eso es lo que nos explica por qué buena parte o sea todos los partidos de derecha y buena parte de los partidos tradicionales de la izquierda también se han hecho de derechas esto significa fijaos esta es la discusión y ya con eso termino que la izquierda tenemos que lo que lo que antaño lo que antaño fijaos lo que quiero decir lo que antaño representaba la izquierda hay que reinventarlo entendiendo todos estos problemas que decía conceptuales que tuvo la izquierda y todos estos errores claro que vamos a necesitar una ideología que explique frente a la ideología del egoísmo frente a la ideología de la falta de empatía frente a la ideología de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer frente a la ideología de lo que Dios te dé San Pedro te lo bendiga frente a la ideología del privilegio tenemos que inventarnos la ideología que nos ubique en el mundo con todo lo contrario pero eso está por construir tenemos el problema de que queremos ya una alternativa cerrada y completa y eso no existe si alguien viene con que tiene la alternativa a 200 años de democracia representativa y a 400 años de capitalismo no es verdad de hecho lo que está haciendo buena parte de la izquierda es regresar a lo perdido y eso creo que es nostalgia y eso es yo creo que donde podemos encontrar un elemento de discusión o yo encuentro un elemento de discusión con lo que plantea Julio no se trata de recuperar lo perdido sino que se trata de entender que estamos en un mundo nuevo que necesita nuevas coordenadas no estoy diciendo que Julio sea un nostálgico porque como es una persona muy inteligente sabe que simplemente mencionar el reto de lo ecológico nos sitúa en coordenadas radicalmente nuevas hace falta mucho coraje mucho coraje para estar hoy en 2015 en el lugar que reclama lo que ayer reclamaba la izquierda pero quien dijo miedo bien cerramos así un segundo bloque brillante y comenzamos el bloque que va a incorporar las preguntas hechas por parte del auditorio tenemos muchísimas preguntas muy interesantes pero claro por cuestión del tiempo hemos seleccionado unas pocas así que lo que vamos a hacer aquí si mis compañeros de mesa me lo permiten es tratar de responder con cierta brevedad no por ello con falta de precisión a las preguntas para poder hacer el mayor número posible de ellas esta primera me puede permitir adornarla con un dato antes de leerla el dato fue el siguiente en el año 2012 Le Monde Diplomatique publicó unos datos demoledores decían que la economía real del mundo entero o sea la que produce tomates coches bolígrafos o una cita con el médico la economía real estaba valorada en 60 billones con B de dólares frente a la economía financiera que estaría valorada en 3.770 billones de dólares o sea 75 veces más dicho de otro modo y hacemos la pregunta esta aquí ¿cómo podemos evitar que los mercados influyan en la política europea como si fuesen entidades supranacionales sin control democrático alguno y supeditado a intereses de la oligarquía? Julio Antes de contestar una aclaración que puede servir para un debate entre Juan Carlos y yo no estoy de acuerdo en nuestra afirmación de que hay que inventar la izquierda no hay que rescatar la fuente primitiva y adecuarla a ese tiempo porque para mí la izquierda tiene tres posiciones invariantes que son totalmente de actualidad otras cosas son las excrecencias los dogmatismos las inercias que han ido cuajando pero defender los derechos humanos negar lo existente hablar de la democracia profunda eso sigue siendo válido y eso lo califico yo de izquierda estoy dispuesto incluso a cederle el nombre pero para mí eso es lo que representa la izquierda otro día debatiremos amables porque vamos a ver lo primero que cuando se toman estas cuestiones aquí no hay pizarra ahora el profesor no yo sino el más eminente economista sale y les plantea a ustedes cómo vamos a resolver el problema de adecuar este disparate tres mil y pico setecientos billones de dinero realmente funcionando muchas veces son apuntes contables con la riqueza que se genera que es muchísimo menor pero claro es que hemos cogido ese camino conscientemente cada vez que nosotros invertimos un dinero yo no no lo tengo invertimos un dinero para que sea rentable no sabemos cuando invertimos ese dinero que era hacer el broker que lo maneja yo no sé si mis pequeños ahorros para que yo perciba una pensión privada esos ahorros son manejados para comprar armas o para el comercio de drogas es decir se ha escapado del control luego por tanto para mí lo primero es tomar el poder voy a hablar claro existe el poder el poder no lo tiene don Mariano la joy el poder lo tienen los que dominan las estructuras financieras y a veces se les escapa del propio poder a ellos porque ha tomado un propio funcionamiento que va ligado a las posiciones egoístas personales por eso digo que el sistema capitalista no es como se imaginaba en el siglo XIX un señor con sombrero de chistera una barriga voluminosa ni enleantina nosotros formamos parte del sistema en la medida en que decimos yo quiero un dinero reditable no me importa como ya estoy entrando dentro del sistema tengo que competir como el otro para ganarle ya estoy formando parte del sistema por tanto desde la revolución o desde la izquierda la lucha por una situación una sociedad distinta también comienza por un hombre y una mujer totalmente nuevos el tremendo error de las revoluciones pasadas es que creyeron que con cambiar las relaciones económicas cambiaba el ser humano error tremendo hay que hablar del cambio personal de la solidaridad del ejemplo de la dignidad del ejercicio en lo cotidiano que es donde la revolución se cimenta en consecuencia y propongo ya lo que hemos propuesto a través de determinada organización la que estoy es lo siguiente le pedimos a la ciudadanía que se vaya eligiendo en un contrapoder creciente un contrapoder que se enfrente al poder que en estos momentos existe ¿cómo? lo he dejado escrito en un artículo reciente que aparecerá vamos a empezar por lo más niño no voy a plantear aquí una batalla gigantesca ni como si fuese una epopeya por ejemplo hay compañeros y yo estoy analizando eso que han cogido y han buscado la manera de sacar su electricidad mediante no ejerciendo de clientes con las grandes compañías hay gente que ha hecho cooperativas para coger alimentos que no vienen de las grandes cadenas es decir hay toda una serie de medidas que podemos hacer nosotros de economía doméstica y primitiva que a la larga eso va adicionando al sistema de tal manera en una conociente concienciación que en un día cuando eso sea posible la consigna que todos admitan de no se compran tales productos sea eficaz y efectiva no estoy planteando por tanto en estos momentos una lucha inmediata inmediato puedes plantear vamos a votar a no se que fuerza política pero con una condición miren ustedes el caso de Grecia Grecia por cierto muy abandonada por parte de la izquierda oficial y oficial Grecia es el ejemplo de como las cosas hay que preverlas muchísimo mejor porque está muy bien lo que el gobierno griego ha planteado pero si la población griega no está en la calle enfrentándose frontalmente al poder el gobierno griego caerá claro las alternativas que pueden plantear determinadas fuerzas políticas tienen que tener una virtud que yo lo tenía puesto en el inicio de la intervención el lenguaje de la izquierda debe caracterizarse yo le llamo lenguaje profético es decir la verdad y en que consiste la verdad señores primera no hay solución mágica alternativa no hay ningún economista que resuelva el problema por ahí no vamos segunda no hay ninguna fuerza política ni sindicato alguno que resuelva el problema no lo hay porque no tiene solución y sobre todo no tiene fuerza entonces que vamos a hacer formamos a continuación lo que decía el cruz de Roma en el año 1974 la potenciación de la creación de redes y hoy van existiendo redes no solamente las redes de internet sino las redes de los que actúan en el consumo eléctrico en el consumo de la alimentación en determinadas bancas que no son las bancas oficiales eso tiene que ser potenciado por una actividad que yo llamo de izquierda es decir crear una economía alternativa poco a poco y desde abajo unido indiscutiblemente a la lucha política ¿por qué? porque si esa economía alternativa que poco a poco va generando una concienciación le puede permitir al poder político que uno ha elegido tomar las grandes decisiones que permitan acortar el camino a mí me preguntaban cuando yo era candidato a la presidencia del gobierno lo siguiente que está en el eje de esta pregunta señor Anguita con esas ideas que usted tiene que está exponiendo ¿cómo cree usted que va a ponerlas en marcha cuando esté en la Moncloa? mi respuesta es la siguiente pues muy fácil porque yo no las oculto yo desde el primer día digo que voy a nacionalizar la banca ¿se enteran ustedes? sí digo que voy a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía ¿está claro? digo que voy a hacer una reforma fiscal por tanto deduzco que si yo lo digo claramente y la gente me vota a esa gente la voy a tener en la calle mañana defendiéndome pero el lenguaje político hoy por desgracia trata de oscurecer los grandes problemas le quita a la gente la capacidad de enfrentarse ante el terrible problema que tenemos delante los trata de menores de edad el discurso profético que es el propio de la izquierda sitúa a la gente ante el gravísimo problema yo lo estoy intentando ante ustedes no hay solución que crean ustedes que va a venir un economista a solucionar el problema no existe es un camino largo que puede ser corto pero que comienza también con lo que cada uno hagamos fíjense que arduo el camino que estoy pintando que difícil eso no es suyo la lucha política eso no es suyo votar eso no es suyo que yo vaya participando en actividades de determinado partido político determinadas coaliciones lo que sea pero va ligado a ese cambio sustantivo antes dije yo algo de pasado yo no puedo levantarme por la mañana siendo juricalista pero después estoy pendentemente atento ¿cuál es la última moda? ¿qué es lo que me voy a poner? la moda ha cambiado cojo las cosas las uso y las tiro una sociedad alternativa no puede vivir desde el pifarro están viviendo cosas que serán imposibles en una sociedad que sea más justa imposible no es posible que todo el mundo tenga un yate no es posible que cada persona tenga un vehículo no es posible y este es el reto tremendo que tenemos conformar una vida alternativa desde el ejemplo cotidiano y a su vez enganchar con la potencialidad política que lo haga posible quiero decir que si el ciudadano como se le invita votame que yo te resuelvo el problema para mi ha sido eso la gran estafa que se ha hecho con la población votame y mañana conmigo en la pelea este es el mensaje que tiene muchas maneras de presentarse porque si no no hay solución los estados no tienen poder ninguno en cualquier momento pero no ahora contaba Indalecio Prieto que llamó para echarle una bronca a Carlos a don Juan Mars el banquero en la época de la república y cuando terminó dijo Indalecio Prieto me ha dado miedo lo que ha dicho don Juan Mars y que le había dicho don Juan Mars si, si usted métame mano pero mañana yo a cualquier español que compre un par de zapatos un cartón de tabaco porque es decir voy a acabar con la caracalera claro en aquella época no hubo lo que yo a la república le he hecho en cara yo creo que aquella noche don Juan Mars tenía que haber estado pasando la noche en un hotel del estado llamado comisaría pero claro se permitieron ciertas cosas y eso es lo que yo quisiera decir a ustedes que el cambio profundo comienza en la cotidianidad pero no quiero y termino ser cómplice de un discurso que yo he combatido como docente es que la escuela llamando a escuela a todo el ámbito de enseñanza es la que cambia la sociedad no no es verdad la sociedad tiene la escuela que ella crea la escuela no cambia la sociedad por tanto creemos las condiciones de tener la escuela que queremos la universidad que queremos al corrupto lo denunciemos no volverlo a votar actuemos como electores consecuentes busquemos la solidaridad interesémonos por la actividad política en este sentido y despertémonos mañana en el eje de algo muy importante los valores la tarea bien hecha es algo que enorgullecía a los artesanos de hace mucho tiempo el honor por la palabra dada el satisfacer el trabajo el ser consecuente con el horario de tu trabajo funcionario o trabajador eso le engañarán en el sueldo pero en el trabajo no eso es incompatible con cualquier otro tipo de sociedad estoy exaltando los valores de la individualidad de la cotidianidad y a partir de ellos y enganchando con los de la política podemos empezar a cambiar esto porque eso entonces exigirá medidas drásticas y una cosa que podemos discutir algún día ¿qué pasa con el euro? porque yo soy de los que dicen que hay que afrontarlo ya de una pajolera vez y que no se puede estar mareando la perdiz y que hay que afrontarlo del euro y si es preciso hablamos de una moneda común que no sea la moneda única que hay salida pero hay que afrontarlo hay que decirle al pueblo español que no podemos seguir soportando el nivel de deuda tremendo que tenemos un nivel de deuda que gracias al tratado de Mastri si no se hubiese obligado a que los estados le pidiesen dinero a la banca privada en vez de al banco de España por ejemplo el nivel de deuda de hoy según los estudios de Juan Torres no sería del 100% sino del 25% porque la diferencia entre lo que se le tenía que pagar a la banca estatal por los intereses que se pedía a lo que se le paga a la banca extranjera a la banca privada se ha calculado en 7 billones tengo aquí los cálculos dado por Juan Torres por tanto también pido que la lucha comienza por enterarse tienen ustedes que preguntar esto por qué es yo sé que es modesto pero si ustedes quieren ejercitar los bises tienen que coger pesas hay que ejercitar también el dolor de cabeza que da dolor de cabeza por interir por preguntar en la historia de la humanidad y de este país ha habido momentos en los que la población ha tenido un viento de abril y no me refiero por el 14 de abril ha habido otros vientos 1868 ha habido otros momentos en donde han tenido un papel muy importante los intelectuales que yo pregunto ¿dónde puñeta estáis? ¿dónde estáis? que no se os oye ni se os ve ¿dónde estáis? porque se os necesita el discurso valiente comprometido de decirle a la gente de la parte que ella también tiene la responsabilidad el discurso profético porque a partir de ese contrapoder medidas para cortar esto las hay en cuanto alguien le diga como dijo Correa el presidente de Ecuador miren ustedes voy a hacer una auditoría de la deuda a ver la parte que es legítima y la que es ilegítima enseguida llegaron los bancos ofreciéndole una quita importante es que cuando no se les pague a ver qué pasa lo que pasa es que ese cuando no se les pague no lo puede hacer el gobierno de turno solo sino que el presidente del gobierno español tiene que concentrar en la plaza de oriente y en las ciudades millones de seres humanos en pie dispuestos este es nuestro gobierno esto es lo que falta y esto hay que decirse que es una lucha global si no el problema no tiene solución y miren ustedes yo solamente y esto ya uno se enciende porque ve que las cosas van ocurriendo qué va a pasar aquí cuál es la pensión que vais a cobrar los que tenéis 25, 30, 35 años es cuestión de vuestro futuro de verdad que votéis mañana a A o B y os quedéis después de vuestra casa no lo puede resolver no lo puede aunque tenga buena voluntad porque o tendrá que claudicar o tendrá que volvernos a engañar este es el discurso profético con el cual afrontamos un grave problema que repito tiene solución técnica pero cuando el profesor esté en la pizarra explicándole a su pueblo aquí está la solución técnica los alumnos tienen que estar en pie de guerra apoyando a su profesor porque es una cuestión de fuerza de poder y de contrapoder no sé si me toca aplausos me contaba un cura que cuando cayó Allende después del golpe de estado de Pinochet como un día después había una viejita delante de una tienda que decía padre mire hay de todo y antes no había y el cura decía pero puedes comprar algo no padre pero hay de todo el desabastecimiento el desabastecimiento que había generado también una desafección pública respecto al gobierno de Allende luego otra historia que me gusta contar mucho es en los cerros de Caracas en Venezuela perdón por citar Venezuela estaba haciendo campaña un que había sido alcalde en una zona muy pobre y andaba contándole a un paisano pues mire usted voto por nosotros y al final el hombre le dice mire está un miedo que nos cuenta pero yo no le voy a votar a ustedes los socialistas y esto me dijo pero ¿por qué? es que los socialistas me vais a quitar lo que yo tenga la zona pobre pobre de los cerros de Caracas pero hombre de Dios tienen los cristales rotos tienen la luz enganchada y afuera que voy a hacer como que no lo he visto tienen la mesa calzada con un par de libros que le regalamos nosotros en las anteriores elecciones pero ¿qué le vamos a quitar? y el hombre contesta ¿y si me toca la lotería? hay una parte real y es que cuando te captan tu conciencia entras en shock y el shock que podía ser uno de los elementos que sirviera para la transformación se puede convertir como bien ha explicado Naomi Klein para todo lo contrario el shock es utilizado para conseguir hacer lo que en una situación de normalidad no podían hacer el tsunami sirvió para toda esa costa llenarla de hoteles la doctrina del shock financiero predispone a los pueblos para aceptar cualquier tipo de recorte etcétera no es cierto que cuanto peor mejor es decir que hemos conocido por la historia europea que cuando se empeoraron las circunstancias nos fue mucho peor porque vino el fascismo por tanto algunos tenemos muy muy claro que la solución pasa por elementos de conciencia y por eso decía que yo no veo ninguna solución mientras que sigamos delegando la política yo tengo una lucha personal siempre por donde cuál es mi lugar útil en la política si este espacio que estoy ahora desarrollando o regresar a mi trabajo como con la función de intelectual escribir más publicar más dedicarle más tiempo a donde nacimos que es la tuerca porque estoy convencido de que en tanto en cuanto no cambiemos de manera de pensar es imposible que tenga al lugar ningún tipo de cambio realmente España va a estar muy dispuesta a la transformación cuando la gente le diga a los políticos no nos fallemos y no que le siga diciendo no nos falléis porque mientras que se siga diciendo no nos falléis estás de alguna manera trasladando a los políticos sean los que fueran una responsabilidad que no tienen en su mano como bien explicaba Julio decía Machado que todo necio confunde valor y precio hemos leído creo que hoy mismo que una de las soluciones que hace algún partido que es una marca blanca al problema de la prostitución es mercantilizarla es decir que hay un problema lo convertimos todo en una mercancía y por tanto cada vez que hay algún tipo hay un problema medioambiental convirtamos todo en una mercancía hay un problema de urbanismo mercantilicemos más ámbitos y ya hemos visto que la mercantilización es un desastre los problemas del ladrillo en España y toda la especulación que hay detrás de esta crisis estafa tiene que ver con la mercantilización del suelo que puso en marcha el partido popular decía antes que venimos de una derrota y esa derrota lo que ha hecho ha sido envalentonar a los canallas hablando de ese partido popular de la especulación del partido popular sólo lo entiendo desde la criminología hay como hay como un encanallamiento por parte de los que se sienten a sí mismos como triunfadores de este momento actual que hace que no tengan tasa es decir que no haya ningún tipo de freno y fijaos si España ahora mismo está pensando en la posibilidad de una transformación tiene mucho que ver con un incremento de la conciencia de gente que ha dicho hasta aquí hemos llegado es decir que ha habido una serie de elementos que nos han producido tanta rabia personal que hemos dicho hasta aquí hemos llegado ¿no? o sea recordemos bueno no vas a recordar casos porque se agotarían pero el concejal aquel del partido popular ¿no? de Castilla a la mancha creo recordar que fue una mujer con un hijo que no tenía para alimentarlo y le dijo el año pasado y le dijo es que no puede alimentar a mi hija y este concejal del partido popular le dijo pues dale una adopción o métete a puta ¿no? fue la respuesta ¿no? es decir ese tipo de ese tipo de comportamientos ¿no? eran los que nos han ido de alguna manera desde el 15M enfadando ¿no? ahora bien es absolutamente cierto que no bastaba con la indignación de hecho el nacimiento de Podemos tiene que ver con que esa indignación social que estaba expresada en el 15M había que transformarla en indignación política ¿por qué? porque nos dimos cuenta de que lo que realmente le da miedo al poder es que le saques de los sillones del poder político eso es lo que realmente les asusta no basta ellos tienen siempre como muchas muchos ases en la manga entonces el primero es impedir que tú te hagas con el poder político una vez que te haces con el poder político van a intentar frenarte y por eso como bien decía Julio es muy importante entender que la gravedad de la crisis que vive Europa no se solventa solamente con el voto la gravedad de la crisis en un mundo con cambios civilizatorios con agotamiento medioambiental con un cambio de la geopolítica mundial con una periferización de Europa como la que estamos viviendo con una economía financiera que como bien planteaba Manuel la riqueza financiera o perdón el monto financiero en comparación con la riqueza es tan desmesurado que la única manera de sincerarlo lo conocemos históricamente es con procesos de hiperinflación es decir que suba mucho los precios para que se equiparen las cosas a la cantidad de dinero o con guerras no en vano no en vano hay una parte de todo ese entramado que está generando mucho dinero precisamente a través de las guerras la mercantilización de los seres humanos es precisamente ese punto que están ahora mismo quebrando lo han quebrado en América Latina lo han quebrado en África lo han quebrado en Asia y si ahora estamos un poquito más conscientes es porque lo han traído a casa es decir que es ahora cuando nosotros estamos aprendiendo palabras que desde hace 30 años conocen en otros lugares del mundo porque estuvimos distraídos nos distrajimos demasiado es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades y de alguna manera nos dejamos engañar cambiamos como algún partido político nos está proponiendo el carnet de identidad por una tarjeta de débito y de alguna manera empezamos a entregarles a ellos como endeudados un poder que nadie en ningún otro momento de la historia ha tenido sobre tantísima cantidad de gente es que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas desigualdades y la razón central de las desigualdades es ese cuarto raíz financiero esa gente que tiene la capacidad de tener en nómina a buena parte de los políticos por tanto ¿cómo hacer con esto? basta entender recordad cuando la crisis de Lehman Brothers como Obama Sarkozy y Merkel dijeron recordad que había que humanizar el sistema capitalista hasta el presidente de la reserva federal norteamericana dijo que había momentos donde el socialismo era necesario ¿sabéis por qué? porque tenían miedo porque de repente pensaron la gente va a salir a la calle y nos va a pedir cuentas por todos los desmanes que hemos cometido es que es como en España los que roban no devuelven lo robado es que a veces ni entran en la cárcel es que es una invitación a que roben luego nos extrañamos que una buena parte de la cúpula del Partido Popular esté implicada en casos de corrupción nos extrañamos de que Esperanza Aguirre esté rodeada de corruptos si es que es gratis es que es gratis y por tanto al pagar un precio inexistente por todo ese tipo de tropelías pues es normal que lo hagan pero fijaos cambiaron su manera de pensar cuando creyeron que la gente iba a responder de una manera contundente fue cuando estalló si recordáis el 15M ocupa Wall Street y todos esos movimientos después fijaos recientemente las presiones de los partidos de derecha han hecho que el Banco Central Europeo empiece a comprar deuda ¿por qué? porque es que si no tensan tanto la cuerda que se rompe fijaos que en España nos han tenido con la prima de riesgo famosa 700 800 porque les dio la gana ¿sabéis para qué? para disciplinarnos y de repente cuando el presidente del Banco Central Europeo dice vamos a comprar tanta deuda haga falta como sea necesaria para mantener el euro de repente se hunde la prima de riesgo es decir son decisiones políticas no son decisiones técnicas por tanto fijaos para enfrentar a los mercados lo que hace falta es decisión política y claro decisión política en un mundo global no es una decisión que pueda tomar España sola no no tenemos que ir pensando en alianzas los países del sur de Europa hay una Europa que se está yendo del pacto europeo y tenemos que reconstruir esa idea que como decíamos al comienzo estuvo vinculada al nacimiento de Europa que es una Europa social construida solo a base de la solidaridad y si Alemania no quiere tenemos que unirnos Portugal España Italia Francia Grecia los países del sur mediterráneos que tenemos otras necesidades para construir un polo de presión para recuperar la Europa que nos están robando esta gente por tanto fijaos no se trata de ningún tipo de salida individual que no serviría para nada no se trata en modo alguno de regresar a ningún momento del pasado se trata de encontrar respuestas a un mundo actual mirando hacia adelante y buscando la correlación de fuerzas tradicional hay una cosa que yo no me canso de explicar si los problemas son técnicos les pedimos a los expertos que nos den solución en cambio si los problemas son políticos es la gente la que tiene que tomar las decisiones por eso nosotros estamos planteando que hay problemas de tanto calado que solamente nos vamos a poder resolver con un proceso constituyente en nuestro país es que ese tipo de preguntas esta pregunta que nos han hecho a Julio y a mí la tenéis que responder todas y cada una de vosotros en el día a día en la panadería en la escuela en el lugar de trabajo discutirla por la noche en casa porque es que son preguntas que reclaman tanta corresponsabilidad que no va a venir nadie a deciros esto es lo que hay que hacer porque cualquier decisión que tomemos nos va a competir y nos va a afectar a todos y por tanto tenemos que ser todos corresponsables cuando nosotros nacemos y decimos no vamos a hacer nada sin la gente no estamos haciéndolo solamente porque tengamos un compromiso democrático profundísimo que también sino que lo hacemos sobre todo porque hemos llegado al convencimiento de que es imposible imposible que solventemos ninguno de los grandes retos que tenemos en Europa sin la corresponsabilidad de la gente no nos vale que nos diga no nos falléis no nos falléis no nos fallemos y es verdad como también decía Julio pues que esto cansa porque trabajar cansa pero parece ser que va siendo va siendo tiempo de recordar otra vez aquello que decíamos durante tantas veces que participar es trabajar de más bien bueno como no me resisto a hacer un par de preguntas más ya que tenemos aquí la oportunidad de disfrutar de los dos ponentes vamos a pedir mayor brevedad en las respuestas y vamos a lanzar dos preguntas a la vez la primera el sistema capitalista se basa en la competitividad y la productividad si creáramos otro sistema económico ¿en qué se basaría? y la segunda ¿cuál es el papel de la derecha en Europa? ¿existe una derecha honesta? don Julio voy a contestar a la primera y voy a intentar ser breve pero como estamos en sede universitaria tengo que fundamentar la respuesta vamos los amigos los amigos y compañeros que me escuchan seguramente estarán cansados de hoy lo que voy a decir pero vamos a ver les aconsejo que lean ustedes un libro poco más tiene de de hojas que una novela del oeste de las antiguas escrito por Jack Monod premio nobel de medicina del año 69 se llama el azar y la necesidad Monod venía a decir lo siguiente cogiendo las las tesis de Heidelberg estamos aquí por azar y el hecho es que de pronto estamos ante un ser por el que naturaleza toma conciencia de que existe un tigre no toma conciencia de que existe y que es diferente obedece a sus instintos pero de pronto ha surgido algo por creación por mutación como ustedes quieran ha surgido algo que piensa que piensa y que tiene la capacidad de transformar su hábitat un elefante no cambia el hábitat una hormiga no lo cambia el ser humano es el único que es capaz de cambiar su hábitat y de cargarse el único por tanto tiene en él dos impulsos uno la animalidad que le dice que si quiere algo lo posee lo roba lucha con el otro por poseerlo la fiereza pero hay otro otra parte que le va indicando que tiene que hablar de otra manera que hay valores es lo que podemos llamar la espiritualidad la lucha la lucha por tanto en ese ser que ha surgido entre su instinto animal más la formulación de roles de imágenes de leyendas que le plantean que puede ir a otra etapa y monó es taxativo el ser humano en el siglo en que estamos esto fue en el siglo XX tiene que escoger entre el reino y las tinieblas es decir o escoge en seguir su pura animalidad sus instintos primarios de competir o escoge la capacidad de pensar de soñar de hermanarse con los demás a eso le llama la ética del conocimiento pues bien el sistema capitalista se asienta sobre una parte de lo peor que hay en el ser humano es decir en estos momentos la competencia caiga quien caiga todo se mide según la rentabilidad económica cuando yo he dicho a mi no me importa yo quiero que mi dinero sea rentable tú estás dando sin querer sin darte cuenta vía libre a que con ese dinero hagan lo que hagan hay que competir porque hay que vender más barato con lo cual llegamos un momento por una simple deducción que si al abaratar los costes salariales para poder vender que es lo que está ocurriendo en nuestro país llegará el momento que el coste salarial más barato sea la esclavitud y de hecho aparece en determinados lugares y en la prensa anuncio solamente por la comida un pequeño anticipo eso tiene su origen en una parte de nuestra naturaleza pero hay otra parte de nuestra naturaleza como decía Juan Carlos que es solidaria y que dice que a eso hay que ponerle límites sin renunciar a naturaleza hay que corregir hay que ponerse de parte del reino y eso se llama la solidaridad eso se llama la planificación se llama los derechos humanos se llaman los valores y la primacía de la política y de la democracia porque el sistema lo que dice va de suyo le sepa le sepa se le monte va de mi meme que siga la marcha pero esa marcha es tremenda va aplastando a los países va aplastando a las naciones el caso es ganar 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 no importa como hay que ser el cuento chino España va a crecer el 2,5% pero nadie pregunta había falta en estas cuando los ministros hablan que saliese aquella montón todo el pueblo y digan oye usted señor presidente y eso como se reparte y se habla de repartir se habla de crecer pero el breve repartir está maldito pues bien que ocurre que al sistema hay que colocar los frenos y que se que yo estoy en contra pero para empezar el freno del poder político que le dice por donde hay que ir de tal manera esto es así que Josef Adovish un peter economista que murió creo que en el año 1950 y que era un economista capitalista de Fuste llegó un momento a decir que el sistema capitalista va a morir de éxito piensen ustedes como el sistema capitalista ha acogido a los países capitalistas de siempre a los países no capitalistas y a los supuestamente no capitalistas China en concreto y los ha englobado en su esfera pero ha agotado el planeta tierra necesita buscar mercados necesita competir algo hay que ponerle aquí de racionalidad porque simplemente para escoger entre el reino o las tinieblas en consecuencia lo que yo planteo es la racionalidad que consiste en decir vamos a ver cuáles son los derechos humanos tener una vivienda para vivir tener ropa tener derecho a la educación pues eso va a ser lo básico y si el sistema sirve para eso vale en el momento la especulación financiera desde mi punto de vista es algo que tiene que ser totalmente en su momento erradicado los bienes valen por su valor de uso no por su valor de cambio es un cambio total que no se puede hacer de manera inmediata pero si de manera inmediata algo que dije al principio la decisión política le da órdenes a la economía y esto que parece que es fácil es muy difícil no se puede admitir que un presidente de gobierno reciba una carta combinándole a que cambie la constitución pero no se puede permitir ya Juan Carlos lo ha dicho pero quiero terminar que en ese famoso artículo 135 dice que el déficit se puede intentar no ser tan exagerado si en casos de recesión hemos estado dos años de recesión y no se ha explotado por qué porque el sistema tiene lo siguiente miren es que es pavoroso ustedes han dado cuenta de que todo el día están diciendo que hay que cumplir el déficit el déficit el 3% machacando sepan ustedes que el tratado de Mastri dijo que no se podía pasar el 3% ni del 60% de la deuda estamos al 100% por qué resulta que si el gasto público tiene que llegar como máximo al 3% y la deuda tiene que continuar creciendo porque los gobiernos necesitan dinero acuden a la banca privada a endeudarse por tanto no le ponen el techo del 60% sino que lo dejan ahí estaba la tremenda trampa combatir por tanto la irracionalidad es combatirla a través de la racionalidad y yo termino soy amante del concepto austeridad no me pegue porque lo que hace el presidente del gobierno es otra cosa recortar austeridad hablando de Enrico Berlinguer secretario general del partido comunista italiano toda una figura planteó al movimiento obrero que teníamos que ser los abanderados de la austeridad vivir con dignidad vivir con decodo tener lo necesario acabar con el lujo para que todo el mundo pueda vivir por tanto el concepto de austeridad es el concepto que Monod utiliza cuando habla del reino que el ser humano sea el dueño de su destino no se deje alienar ni llevar por como lo que llamaba Berson el elán vital ¿se han dado ustedes cuenta cuando dicen no, es que la economía ha decidido pero ¿dónde está la economía? yo no he visto a la economía como no he visto a la muerte he visto seres muertos pero la muerte no existe ¿dónde está la economía? que decide ¿se han dado cuenta ustedes que esto es lo mismo que el hechicero de la tribu? los dioses han dicho pero ¿quiénes son? por tanto reivindicamos la racionalidad y eso en política se llama que la decisión política está por encima de las decisiones de los mercados les guste como si no les guste ahora bien esta chulapería mía hay que amarrarse bien los machos porque tienen fuerza por eso planteaba que para que un ministro diga la política está por encima tiene que tener a su pueblo detrás yendo y lo que dice ese lo decimos nosotros esta es la manera de corregir por tanto la irracionalidad de un sistema que como dijo Mari y no se equivocó lleva en sí mismo los gérmenes de su autodestrucción cuando decía Julio lo de los dioses han dicho yo siempre me gusta contar que cuando bajó Moisés de Montesinaí y le dijo Dios me ha dado estas tablas y las tenéis que cumplir y luego quedado de su pueblo le dijo oye pero esa es tu letra un poco de irreverencia para Moisés tómense el tiempo que necesiten en clase yo cuento un chiste y siempre hay alguno que como a la media hora se ríe bien no bueno que frase tan hermosa los indígenas cuando dicen que la tierra es la herencia que dejan los hijos a los padres es decir que que los no nacidos son las únicas personas que tienen derechos sin tener obligaciones tienen derechos de que le dejemos el planeta tierra no devastado y que en ese sentido pues es absolutamente cierto que es imposible tener una vida honesta que no tenga en cuenta que que no tenga en cuenta que que si consumimos seguimos en exceso seguimos ahondando en este medio planeta tierra que ya hemos devastado y esto tiene que ver fijaos con con esta mercantilización de la tierra ¿no? que antes hasta se dejaba una parte en barbecho ahora no ahora le metes pesticidas y fertilizantes y al final hay medio planeta tierra que lo hemos lo hemos lo hemos agotado ¿no? y por eso sí que es cierto que que hay una concepción de finitud de ese ser humano que se piensa a sí mismo y que se sabe finito yo creo que uno de los elementos de la locura de la época es creernos infinitos es decir la gente que tiene muchísimo dinero enloquece porque de repente cree se cree Dios en esa infinitud ah como tengo mucho dinero y todo se compra al final caigo en la locura de pensar que soy omnipotente ¿no? ya digo caen en esa absoluta locura voy a empezar por la segunda parte de la pregunta acerca de lo de la si se puede ser de derechas y honesto o algo así ¿no? mira yo creo que tú quieres Julio bueno luego si así cierras tú sí 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 quiero escucharte quiero escucharte yo luego te lo voy a recordar que te falta responder a esa pregunta yo creo que la pregunta más tonta que hace el CIS es lo de la autoubicación ideológica ¿no? que se hace porque se hace porque hay una serie pues yo creo que la autoubicación ideológica no significa nada es como la foto que ponemos en Facebook ¿no? que luego la gente dice ah pues no te reconocía ¿no? porque la gente pone fotos como que está más guapo de lo que es ¿no? entonces yo creo que la autoubicación siempre claro fijaos una cosa es lo que interpreta el que responde lo que responde y luego el que lo interpreta cree que eso es un sin Dios es decir allí no hay quien no hay quien haga patria porque lo de la autoubicación no significa nada y eso nos lleva a uno de los problemas fue una persona centrista pero eso es muy 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 moral ¿no? porque una cosa es que tú no quieras tomar partido y otra cosa es que cuando hay una víctima y hay un verdugo tú digas que son equidistantes porque eso no es cierto entonces ya digo esa petición de ubicarse todo el mundo en el centro tiene un problema terrible que es propio de nuestras democracias ¿sabéis por qué los partidos se van todos hacia el centro? porque en el centro es donde a menos gente molestas es decir cuanto menos opinas de cosas pues a menos gente molestas y por tanto ¿dónde es el lugar donde menos opinas? en el centro y van todos allí dándose codazos claro ¿qué ocurre? que cuando al final estaban todos en el centro dijo uno yo soy de centro pero bueno de centro a izquierda y otro dice yo soy de centro pero de centro a derecha y otra vez todos allá dándose codazos entonces ya viene uno y dice bueno yo soy de centro centro pero de centro centro a derecha yo yo también yo soy de centro centro pero de centro centro a izquierda trae todos allá por otro lado yo soy de centro 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 bueno bueno yo de centro 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 al final es una espiral que no va a ningún lado escribí esto os decía que para ser de centro yo le decía con una broma nunca vais a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento que antes de ser ejecutado grite viva el centro porque por ser de centro nunca te fusila ¿no? decía mirad escribí un capítulo que se llama retrato de derecha con perrito una broma inocente como yo decía en este capítulo ser de derechas no es una cuestión meramente electoral se puede votar a la derecha y ser una persona decente no es tan sencillo en cambio ser una persona de derechas de verdad y ser decente no es decente salvarse sobre las espaldas de nadie no es decente decir que todo el mundo va a lo suyo para justificar que te dejaste en algún lugar el alma que alguna vez tuviste y que la sacas a pasear solo cuando no te soportas o quieres que alguien te respete un poco más de lo que tú te respetas a ti mismo no es decente desentenderte de las consecuencias de tus actos ni justificar con la maldad del mundo del ser humano o de la historia tu propia maldad no por afear más el mundo dejas de ser lo que eres ser de derechas tiene mucho que ver con el egoísmo con el miedo con la cobardía con la envidia con la arrogancia y con la soberbia ser de derechas es algo profundamente humano fijaos que creo que a veces corremos el riesgo de hacer categorizaciones fáciles que digan en un lado están los buenos y en otro lado están los malos y yo estoy convencido de que eso ya no sirve y eso lo aprendí fijaos de Julio Anguita cuando Julio pone en marcha el frente cívico y Julio establece dejen ustedes su carrete ideológico al entrar lo que está planteando de alguna manera es que las ideologías tradicionales con las cuales vestimos nuestro comportamiento o como leemos nuestro comportamiento estaban agotadas no servían para dar respuesta a la necesidad política de una mayoría de nuestro país que estaba golpeadísima no por la crisis o por la estafa crisis y que estaba perdiendo los derechos es que en Gamonal cuando la gente protestó no había gente que había votado al Partido Popular es que en Gamonal en Burgos ganó por mayoría absoluta el Partido Popular y en el barrio de Gamonal ganó por absoluta mayoría el Partido Popular y esos mismos votantes se sintieron estafados por el Partido Popular ¿qué ocurre? que cuando están protestando le vas a decir no, no, tú como votaste por el PP aquí no tienes sitio no tiene mucho sentido ¿no? hay mucha gente que ha entendido que cuando te desahucian cuando te bajan el salario cuando te ofrecen 600 euros por trabajar cuando te echan del trabajo no te preguntan que votaste te echan igual y eso implica fijaos que la gente está dándose cuenta de que tiene que haber algo más allá de la identificación tradicional PSOE PP derecha e izquierda que dé razón de por qué me está pasando lo que me está pasando y en ese sentido diría que claro claro que hay gente que ha votado al Partido Popular que es muy decente por supuesto hay mucha gente fijaos que ha votado al Partido Popular por decepción con el Partido Socialista hay mucha gente que fijaos le han dicho durante mucho tiempo que las únicas soluciones en nuestro país eran Partido Socialista y Partido Popular y somos uno de los pocos países del mundo que tenemos el sistema electoral dentro de la Constitución para que nadie lo toque y eso fue una trampa que se hizo durante la salida de la dictadura y nuestra transición a la democracia para que siempre ganasen los partidos conservadores somos ya digo de los pocos países del mundo porque en los países normales el sistema electoral es una ley que lo desarrolla aquí lo metieron en la Constitución ¿para qué? pues para que ganasen ellos siempre claro ¿por qué? porque en las ciudades ¿por qué en España fijaos? las primeras elecciones son generales en el 77 ¿por qué no haya elecciones por ejemplo en el 77 municipales? no va a haber elecciones municipales hasta el 79 ¿y sabéis por qué? porque dijeron no, es que si hay elecciones municipales antes de la Constitución van a ganar los progres y entonces si ganan los progres en Madrid en Sevilla en Bilbao en Barcelona en Valencia van a presionar para que la Constitución sea más progre que la que vamos a hacer nosotros o en Córdoba claro y claro y por eso fijaos y por eso las primeras elecciones en el 77 generales la Constitución y ya en el 79 las elecciones quiero deciros con esto que yo creo que yo creo que ese sistema electoral esa construcción turnista ese juego de trilero que hizo Felipe González de inventarse la figura del jefe de la oposición que es una cosa que no está en la Constitución que no está en ningún lado pero solamente servía para jugar Partido Socialista y en aquel momento la derecha representada por por Fraga en aquel momento ¿no? entonces empezaron a construir ese bipartidismo y la gente se ha movido votando al PSOE votando al Partido Popular y claro que hay una mayoría inmensa de las españolas y de los españoles que son decentes y han votado o al Partido Socialista o al Partido Popular por tanto ahí no hay ningún tipo de responsabilidad porque hay mucha gente que ha pensado que ahí era donde se agotaban las posibilidades recuerdo Jerez explicando con Pablo Iglesias y yo explicando la situación política y de repente se levantó una chica de unos 40 años se puso de pie se puso a llorar pero pero ¿y ahora entonces qué vamos a hacer? porque yo siempre he pensado que sólo se podía votar al PSOE y al PP y con lo que estáis planteando yo nunca lo he entendido así y la mujer se dio cuenta de lo que le había ocurrido y entró con una desesperación porque le habían dicho que no había vida más allá del PSOE y del PP por tanto fijaos por eso os decía en términos teóricos es decir ¿puede haber un nazi honesto? pues no ¿puede haber gente en esta que votó al partido nazi? pues claro pues claro ¿no? por eso digo que tenemos que hacer un trabajo muy importante de discusión para que la gente decente no vote ni al partido nazi ni al partido popular lo otro esto era un ejemplo era un ejemplo por favor mañana que no saquen esto en ningún lado estábamos poniendo un ejemplo que no digan no estoy comparando no estoy comparando al partido popular con el partido nazi que quede bien claro no lo estoy comparando ¿de acuerdo? bien no lo estoy comparando estamos en sede académica y estamos analizando cosas ¿no? hablando en serio es decir estamos en sede académica estamos haciendo análisis ¿no? quería poner un caso extremo de ¿qué vamos a pensar? ¿que había 10 millones de deshonestos en ese momento en Alemania? pues no ¿no? pues había gente honesta que podía poner en marcha ese tipo de voto claro si tú eres en el año 45 votas al partido nazi cuidado ahí ya sí que es un problema ¿no? por eso fijaos en términos míos académicos un tipo como Carl Schmitt que era un jurista superinteligente nazi es un tipo muy reprobable porque en el año 62 él reedita una de sus obras clásicas Der Begriff des Politischen el concepto de lo político y ni una nota a pie de página para pedir disculpas por el holocaust ni una nota a pie de página cuando ya sabías lo que había tenido lugar por tanto era un tipo intrínsecamente deshonesto la otra pregunta rápidamente para escuchar a Julio era que fijaos en el manifiesto Marx y Engels plantean una frase que dice hay una frase superfamosa de Marx que Marx nunca dijo que es todo lo sólido se disuelve en el aire eso es una es una traducción libre del del traductor inglés del manifiesto en el original alemán dice todo lo que es estable y estamental se evapora que es menos es más fea pero lo que está planteando es que el sistema capitalista dice Marx y Engels tiene la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas de una manera espectacular si leéis el manifiesto comunista vais a encontraros la oda al sistema capitalista más extrema que podáis leer en ningún lado porque Marx entendía que el desarrollo capitalista era espectacular pues claro decía Fidel muchas veces que una cosa nunca tuvo el sistema en Cuba que sí que tuvo el modelo capitalista que es el látigo del mercado el mercado tiene la capacidad de asignar de una manera inmediata bienes y dinero para producir ya la cosecha que viene lo que se decida mientras que el sistema socialista nunca ha tenido esa esa vertiginosidad es lo que llamaba Sumpeter que ha mencionado Julio la destrucción creadora del sistema capitalista que está constantemente creyendo creando y destruyendo el problema del sistema capitalista no es su capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas que lo vemos en el desarrollo tecnológico el problema es el coste terrible que hay detrás ese es el problema profundo porque la competición claro que tiene sus 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 ventajas o sea si toda España paga un precio brutal en términos económicos de que se nos van un millón de jóvenes nos bajan el sueldo a todos trabajamos más horas regalamos nuestros ahorros regalamos nuestras casas pues claro que hay gente que le va genial y genera una acumulación de dinero que puede pero hemos pagado un precio altísimo todo un país durante muchos años por tanto el problema del sistema capitalista en esos términos es todo el daño que construye la devastación medioambiental las desigualdades que genera intrínsecas las diferencias entre el norte y el sur la alienación de pensar que las cosas son la vida el consumismo que desarrollan es decir son todos los elementos que siempre hemos analizado de por qué las sociedades capitalistas generan siempre por definición grandes desarrollos económicos pero al mismo tiempo mucho dolor y eso tiene una solución que es la pregunta concreta a la competición que yo creo que hace falta en algunos ámbitos no tiene sentido por ejemplo que el Estado gestione como ha ocurrido en algunos momentos de la historia que el Estado gestione una peluquería o que el Estado gestione un taller de coches es que es absurdo esos elementos funcionan muy bien en el ámbito del mercado ahora bien parece absolutamente necesario entender que tenemos que inyectar frente a la competencia ideas de complementariedad y de cooperación es decir hay bienes públicos que tienen que estar satisfechos de manera colectiva definamos cómo definamos si a través de un sistema impositivo si a través de la misma gestión colectiva de los bienes si a través de empresas públicas pero lo que está claro es que hay una serie de bienes que tienen que tener todos los seres humanos garantizados no puede ser el espectáculo que estamos viendo en nuestro país que alguien la echan con su familia y niños pequeños de la casa sin tener alternativa habitacional eso es intolerable o que alguien se tenga que meter a las 7 de la tarde en la cama porque no puede pagar la electricidad o que alguien no pueda cocinar los alimentos porque no tiene gas o que alguien no tenga agua porque eso lo contaba José Manuel López antes de ayer en Madrid nuestro candidato a la comunidad de una manera muy clara cómo la gente cuando tiene problemas económicos de qué se va quitando cómo te vas quitando de determinados bienes y al final no pagas la hipoteca lo último que te quitas es el agua pagas un mes la luz y otro mes el alquiler es decir es muy terrible cuando te das cuenta la gente que no tiene recursos cómo está perdiendo las condiciones de tener una vida digna eso lo tenemos que cubrir entre todas y entre todos y eso el mercado no lo hace el mercado lo que está haciendo es que España sin más ese mercado imbuido por el sistema financiero lo que está logrando es que seamos un país lleno de desigualdades que los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen pues cada vez sean más y tengan menos por tanto va siendo hora de que entendamos que a esos elementos de competición tenemos que meter eso que es lo que hace que la vida sea más hermosa que tiene que ver con las cosas compartidas nadie querría vivir sin amistad sin amor sin camaradería sin risa sin alegría que curioso todas esas cosas son las cosas que no cuestan dinero pues porque no las metemos dentro de la economía ya hay dos niveles primeramente vamos a hablar de las personas que se identifican y las identificamos como la derecha y después la pregunta va la derecha ya como colectivo como teoría política como defensa de interés evidentemente a un primer nivel inmediato yo definiría la izquierda y la derecha por lo siguiente lo dije al principio la izquierda siempre es partidaria de que las cosas cambien en orden a una meta los derechos humanos mientras que la derecha siempre ha sido partidaria de no tocar las cosas están bien así porque además añade esta es la naturaleza humana y la naturaleza humana es mala por el pecado original y por tanto no puede cambiar a veces hablamos de derecha e izquierda según por actitudes y virtudes que se le atribuyen a la izquierda con razón a veces o sin razón pero a veces se dan casos en que hay auténticos rumpianes con un carnet de izquierda y personas de un gran nivel de conciencia con un carnet de derechas no creo que la pregunta fuese por ahí la pregunta va por la derecha consolidada como portadora de teorías políticas voy a poner un ejemplo que me lo han oído algunos muchas veces pero que es muy claro en el primer libro de la república de Platón hay un diálogo entre Sócrates y un sofista del desponto llamado Trasímaco Trasímaco le dice a Sócrates Sócrates desengáñate mira las leyes las hacen siempre los que tienen el poder lo que pasa que tienen la inteligencia suficiente de hacerle creer a la gente que son para todos que es por el bien general genial Trasímaco la clavó pero en más la clavó Sócrates cuando le dice sí Teras Trasímaco pero hay una cosa a veces el poder no puede cumplir sus propias leyes y entra en el cinismo el grupo conservador como teoría política es el cinismo que defiende unas leyes y no puede cumplirlas ejemplos otra anécdota que excedirá también ya estamos al final hace muchos años yo vi una conferencia en la universidad de Geusco estaba rodeado de bueno de gente del PNV gente realmente conservadora aguantaron lo que te hacía hablar y al final hubo una cena bueno pues íbamos a cenar entonces me dijo uno de los profesores señor Aguita pero usted como comunista que es lo que defiende lo que dice los derechos humanos como dije no ves dice bueno entonces estamos de acuerdo todos entonces usted porque es comunista digo pues mira usted que es muy fácil y yo hice un gesto teatral yo llevaba el carnet del partido digo uy que lo dejo en la autonomía los derechos humanos vale derecho a la vivienda derecho a la salud hay que hablar del mercado ah ese era el cinismo de la derecha cuando ella defiende los grandes principios y los traiciona en la política económica es el cinismo y el cinismo no me gusta señalar el cinismo es hablar de derechos humanos y no procurar porque haya vivienda el cinismo es hablar de paz y gastar en gastos de armamento que o paradoja no se puede usar esos armamentos porque son inútiles no quieren encontrar determinadas cosillas la derecha ya como grupo no es ni más ni menos que la falsificación el no poder cumplir la ley que ella dice defender y los casos están así y cuando haya una izquierda que cometa lo mismo llame su izquierda es derecha no puedo decir aplausos bueno pues cualquier cosa que yo diga ahora va a ser un pálido reflejo de lo que aquí hemos visto voy a concluir vamos a cerrar el acto simplemente agradeciendo las tres horas porque aquí pone en este aparatito que llevamos tres horas prácticamente de charla no todos los días tiene uno la oportunidad de disfrutar de un momento académico como este yo le invito a una reflexión cuando salgan por esa puerta hoy espero que recuerden este evento mucho tiempo o sea aquel día de abril en el que escucharon a Julio Anguita y a Juan Carlos Monedero hablar desde una perspectiva intelectual de una perspectiva académica de conceptos muy en boga de conceptos muy importantes para la filosofía política y eso eso sí que nos satisface tanto a mí como a todos los miembros del aula de debate porque yo creo que hoy hemos hecho universidad hoy hemos cumplido con nuestra obligación y hoy creo que hemos reforzado un poco esos miembros básicos sobre los que se fundamenta una democracia muchas gracias por haber estado aquí aplausos Gracias.